Hola hermanos, feliz santo sábado, espero que estés muy bien, nuevamente estamos aquí transmitiendo en vivo ¿Qué tal estáis? Ya estamos en abril, vamos transmitiendo en vivo más de cuatro meses Hola Natalie, Charito, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien chicos? Me alegro verlos Antes no tenía internet, no sé qué me pasaba ¡Hola Ari! Besitos a Natalie allá para Madrid, Gisela, para Argentina, feliz día de preparación para ti Ah, vale, perfecto No quería arrancar el internet, no sé qué pasa Ah, qué bueno Sí, hoy cambié la musiquita Pero ¿sabes qué? No me funcionaba el internet Me alegro verlos chicos Bueno, hoy tenemos invitada a nuestra hermanita Rocío Así que ahora me va a acompañar Otra hermanita Ahora les voy a decir quién es Me puse un poco nerviosa, por eso estoy media trabada Porque no me entraba en internet, me puse Ahora puse el internet del teléfono, pero ¡Hola Fanny! Mira que cambiada está Rocío, le ha crecido el tiempo Mira, yo le digo a los chicos Tenemos otra invitada Y no le decía quién era Así que ¡Hola Antelita! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Hola Germán ¿Cómo estáis todos? ¿Bien tú Fanny? Bien, gracias a Dios Bien, bien, bien Ya aquí en casita, gracias a Dios En casita Es lo mejor de lo mejor Cómo extraña a uno, ¿no? Cuando le pasa estas cosas Ahí echa de menos Ahí te dan cuenta Muchísimo Sobre todo cuando estás en un hospital Exacto Bueno, Fanny, vamos a comenzar con una oración Y luego tú nos cuentas cositas, ¿vale? Vale, perfecto, genial Tú eres la que manda aquí Hoy mando un poquito, mando yo Bueno, entonces Vamos a orar Bendiciones para todos los que están entrando Perfecto Si nos quieres acompañar, Fanny Perfecto Vale, abremos Padre nuestro, bendito Señor Que está en el cielo Santo, glorificado sea su nombre Gracias le damos, Padre Por la oportunidad que nos da De una vez más estar Aquí en este Ya prácticamente al menos En esta parte de sábado Gracias por este santo sábado Gracias porque Una vez más, Señor Estamos con estos Tan benditos likes, Señor Que nos permite realizar Para que otras personas Puedan ir Conociendo, Señor Y viendo que Hay historias, Señor Que realmente valen la pena De escuchar Y hay historias que A lo mejor Se parecen A las de cada uno Ruego, Señor Que pueda Guiarnos y ayudarnos En esta hora Para que Todo salga Bien Con la ayuda De su espíritu Que nos dé la fuerza Que nos dé las palabras Que tanto necesitamos Gracias, Señor Por todas las bendiciones Que nos ha dado, Señor A pesar de las situaciones Difíciles que hemos pasado En sus manos de amor Siempre estamos Y agradecemos Cada una de las cosas Que nos ha permitido vivir Todo esto lo rogamos En tu nombre, en su Hijo Amado Cristo Jesús Para nuestros pecados Amén Amén Y amén Muy bien Gracias, Fanny Bueno, entonces Cuéntanos tú Te dejo tu espacio A ver para contarnos Qué ha pasado con Víctor Que gracias a Dios Está mejor Va recuperándose Bueno Ya La escuela sabática Del Del sábado pasado Comenté Lo que había pasado Y Y bueno No lo voy a volver a repetir Porque Más o menos La mayoría sabe Que Víctor Ha estado Ha sufrido Una Trombosis Sí Y Y bueno Hemos estado en el hospital Ocho días Porque Recuerdo que fue Un miércoles que ingresamos Y salimos un jueves Gracias a Dios Que pudieron darle El alta Que Que ya se estabilizó Y que bueno Ahora A continuar un poco La recuperación Aquí en casa Que Que no ha acabado esto Sabemos que Claro Ya Está Fuera de peligro Dentro de lo que cabe Pero Que Tiene que seguir Con los cuidados Aquí en casa Reposo aún Porque Los trombos No se deshacen Quedan ahí Quedan ahí No se deshacen En poco tiempo ¿No? Pero bueno Con la ayuda de Dios Con sus cuidados Con todo lo que Se le está haciendo Pues Vamos a esperar Que se pueda recuperar Satisfactoriamente Aún no puede Realizar conferencias Claro está Claro Y por eso Pedimos a la gente Que También De los mensajes Pues aún Tampoco puede estar Contestando Y Y bueno Ha sido Difícil Sí Difícil Porque Claro Veníamos de una Seguidilla De 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 conferencias Con todo lo que Está pasando A nivel mundial Y que sigue Claro El hecho de que No hayamos Hacer conferencias No quiere decir Que las cuestiones Se hayan parado ¿No? Sigue pasando Y Y bueno Ha sido Un poco Un golpe Para nosotros Porque Lógicamente Vemos que el tiempo Se va volando Vemos que el tiempo Es corto Vemos que La situación Cada vez se pone peor Y La gente necesita Estar informada ¿No? Sí Nos ha dado Este trabajo Y sobre todo A Víctor ¿No? Que es Que bueno Al menos Es el que Hace la faena De noticias Y de todas Estas cuestiones Y para él Está siendo Muy difícil El no poder Estar preparando Nada El no poder Estar presentando Pero bueno Se conforma Lógicamente Porque sabe Que bueno Que en estos momentos No lo puede hacer Pero está deseando El volver a ello Gracias a Dios Está yendo bien La recuperación Para que la gente Que ha preguntado Y que Está queriendo saber Acerca de él Va bien Pero aún Al menos La inflamación De la pierna El médico le dijo Que tardaría Unas tres semanas Más o menos En que se le Desinflame Y no se le Desinflamará Totalmente Siempre habrá Un poco Le quedará Un poco más Gruesecita Que la otra Que ya Le dijo Que no es Bueno Eso no es inconveniente Pero bueno Es una enfermedad Muy Complicada Pero Que bueno Que sabemos Que Dios Está al control Y lo hemos visto Yo Quería hablar De esto Porque quería Agradecer A la cantidad De personas Que han estado Orando por él Me han escrito Muchas han escrito Al canal Y bueno La cantidad De personas Que nos han deseado Una recuperación Que han estado Sufriendo con nosotros La verdad Es que Es De agradecer El gran cariño Que nos ha demostrado Mucha gente Y yo Estoy Muy muy agradecida Por ello Y muy contenta Al ver que Que hay tantas personas Que realmente Están Pendientes ¿No? Y Y nos quieren Y eso Es Indiscutiblemente Muy bueno Y Gracias Vuelvo a dar gracias Porque todas estas oraciones Han ayudado Muchísimo Han ayudado A que Lógicamente Se recupere Sabemos El poder Que tiene la oración Intercesora Y Han ayudado Que nosotros Podamos Ir Aguantando Esta avalancha De situaciones Que hemos ido afrontando Hace ya Un buen tiempo Y ahora Con la enfermedad Pues Entonces Eso es lo que Más o menos Quería decir Con respecto a Vale Perfecto Muchas gracias Gracias a Dios De estar recuperando Y bueno Estamos Estamos en ello Estamos en esa Recuperación Y que sigan orando Porque El enemigo No para No para Aparte Algo inesperado Que tú no pensabas De golpe Tres troncos El quiste Un quiste También Inesperado Es decir Todas cosas Pero bueno También es para testimonio Del poder Que tiene Dios Que tú estás Como con un montón De cosas juntas Que no te esperabas Pasar una semana Más de una semana En el hospital Y Dios Ahí con su poder Ahí lo has A ver Que Siempre Uno está con el No voy a decir Temor Sino que Con la expectativa ¿No? Porque Sabemos que el diablo No No quiere Que Siempre Siempre tienes Ahí ese Ese Se podría pasar ¿No? Pero Y sobre todo Con Cuando Víctor Sabemos que ha tenido Esta Bueno Que ha venido De una embolia pulmonar De hace unos Dos años Que más o menos Fue esto Solo que Más ha grabado ¿No? Y Y claro Estás ahí Incluso Ha estado con tratamientos Naturales Todo este tiempo Para aquellos Que dicen que no Y lo ha estado haciendo Lo ha estado siguiendo Al pie de la letra Pero No Las cosas Pasan Y Y a veces No es cuestión De eso Es cuestión De que el enemigo Sabe Lo que Que Por dónde ir Y cómo parar La obra ¿No? Y Pero bueno Ahí está Dios Que nos ha Ido ayudando Y sí No Me esperaba Ciertas cosas Porque Venimos de De situaciones Complicadas Ya se ha comentado Y me esperaba No sé Algo lo sentí Siempre se espera No Cuando vas muy bien Es raro ¿No? Sí 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 Pero Pero bueno Que le volviera a pasar esto Nos sorprendió Cuando llegamos Y Porque Sí que tenía la inflamación Le salió del quince La inflamación Claro Pero al punto De tener otra Otra trombosis Cuando Lo tengo el médico Nos quedamos Totalmente sorprendidos ¿No? Y Claro Y bueno Es eso Que realmente No No te lo terminas De esperar Al menos Así Lo que dices Es cierto Vale Te agradecemos Por darnos esta noticia Y agradecemos a Dios Las oraciones De los hermanos Súper pendientes Todos súper preocupados Ahí notas el cariño ¿No? Son muchos palos A veces uno recibe muchos palos Pero por otro lado Cuando pasan estas cosas Ves el cariño Que es mucho más ¿No? Y eso te alienta a sentir Sí, sí La verdad es que es eso El A ver Que hay mucha gente Que Que te da De palos Hay mucha gente Que Que ha estado ahí Incisivas Unos Directamente Otros Azulapadamente Pero Claro Cuando pasan estas cosas Te das cuenta ¿No? Del cariño Que tiene la gente Y bueno Empiezas a ver Personas que Nunca en tu vida Sabías que existían Y empiezan a escribir Y a preguntar Por Víctor Y a decir Que Que le saben muy mal Que están muy tristes Que quieren que Bueno Toda esta cuestión Y que están orando Y eso te sorprende Y bueno El Señor Sabe que tiene A su pueblo A veces No No lo vemos Al menos Que escriban Pero que están ahí Uno no lo sabe Pero están ahí Entonces Claro Es eso Gracias a Dios Por todas Las personas Que Que nos han escrito Y que han estado ahí Con nosotros En estos momentos Amén Amén Bueno Fanny Yo no sé ahora Si dar la reflexión Porque con esto Que es tan hermoso No sé si darla Si Rocío Si la quieres dar Ya sabes Que Ya está Ya me cayó No Porque yo sé Que el El testimonio De Rocío Es larguita Larguita Yo no sé Si no la dijo Por otro día Que dice Rocío Que lo va a hacer Largo corto Porque No sabes Que esto Cuando uno se pone a hablar A mí Bueno Yo La doy hermanito Y así Esperamos Con más ansias A Rocío Bueno El tema de hoy Se titula El pecado Del descontento Imagínense Cómo titula aquí Elena de Guay Directamente El pecado De no estar contento De siempre estar Descontento Amargada Mira lo que dice Hay varias citas Y bueno Voy a leer algunas Dice Queridos hermanos Se me ha mostrado Que como familia Experimentáis Mucho descontento Innecesario No es el designio De Dios Que os sintáis Miserables Pero habéis apartado Vuestra mente De Jesús Y la habéis concentrado Demasiado En vosotros mismos El gran pecado De vuestra familia Es el de lamentarse Por las providencias De Dios Vuestra desobediencia En este respecto Es verdaderamente Alarmante Habéis engrandecido Las pequeñas dificultades Y expresado Demasiado El desánimo Tenéis la costumbre De cubrir Todo lo que os rodea De luto A veces Podemos estar descontentos Pero no exagerados ¿No? Y dice acá Elena de Guay Que a veces Nuestra imaginación Nos juega una mala pasada Porque dice La imaginación No fue dada Para permitir Que anduviera desbocada Siguiendo su propia voluntad Sin que se hiciera Esfuerzo alguno Para restringirla O disciplinarla Si los pensamientos Son malos Los sentimientos También lo serán Y los pensamientos Y los sentimientos Combinados Contribuyen El carácter moral De la persona Entonces dice Cuando decidís Que como cristianos No se requiere Que dominéis Los pensamientos Y sentimientos Caéis Bajo la influencia De los ángeles malos E invitáis Su presencia Y control Aquí habla ya De los sentimientos Y los pensamientos Que si uno No los domina Si uno Sabemos que podemos Estar pasando dificultades Problemas Pero Todo donde nace En el pensamiento Y ahí tú vas Con tu sentimiento De amargura De porque a mí Y porque esto La queja ¿No? La constante queja Y a veces Inclusive Había una cita Que decía Del victimismo Que el victimismo Es pecado Ya Increíble Y después Habla de De una hermana Dice Querida hermana F Usted Tiene usted Una imaginación Enfermiza Y deshonra A Dios Al permitir Que sus sentimientos Ejercan un control Completo Sobre su razón Y juicio Posee Una voluntad Porfiada Indeterminada La cual hace Que la mente Reaccione Sobre el cuerpo Desequilibrando La circulación Y causando Congestión En ciertos órganos Imagínate Ya por esos Pensamientos Negativos Vamos a ponerlo así Porque ahora Todo usa Si eres positivo O negativo Los pensamientos Negativos Ya te enferman Imagínate Hasta qué punto Dice Elena Aquí Que afecta Todo lo que tú Piensas Lo llevas Al cuerpo Te enferma No estás No estás contento Que yo te digo Que tú Puedes pasar Un mal momento Sí Porque vamos A pasar Como tú decías Esto No parar ¿No? Pero ¿Cómo lo Afrentas tú? Cuando me decían Que Víctor Estaba dando El mensaje ¿No? Otra persona Pues por eso Yo decía Que para mí Era un ejemplo Porque yo Con tanto dolor A lo mejor Estaría tirada A la cama Y sin abrir La boca ¿No? Pero Víctor No Es decir Cualquier oportunidad Dar el mensaje Si yo me trajo A este hospital Para seguir dando A enfermeras Médicos No sé Si tú Me puedes decir Entonces Eso es lo que yo digo Que tú puedes estar Desanimado Con achaca Y todo Pero llevarlo al extremo De tú En tu mente Eso también es el yo ¿No? El orgullo El orgullo Que nos dice El yo ¿Por qué a mí? El victimismo ¿No? Que lo llevas al extremo ¿No? ¿Qué te parece? Bueno Porque muchas veces Es la parte más fácil Que tenemos Los seres humanos Es siempre buscar Uno culpables Para evadir Nuestra culpabilidad Claro Y otro Pues el quejarse El quejarse Es como un Una retroalimentación Claro A todo lo que nos está pasando Bueno Al fin y al cabo A ese yo ¿No? Que El centro Siempre acabo siendo yo O sea El centro De todo De todas las cuestiones Cuando una persona Se queja constantemente Cuando una persona Es la víctima Es la víctima Por así decirlo El centro Siempre es ella Y claro Esa es la parte más fácil Es muy fácil Llegar a A eso Al victimismo Al desaliento Todo eso Nos cogemos Nos agarramos Completamente de ahí Porque es más fácil Difícil es Controlarse ¿No? Controlarse Y sacar Lo bueno De esa situación Que te está pasando Esa es la parte más difícil ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes que luchar Contra todo ese sentimiento Que es la parte más dura Que tenemos nosotros De encargar De poder sobrellevar El poder Mantener nuestras emociones Así Controladas El poder A pesar de que En el cuerpo En la mente Nos esté reaccionando Tanta cosa Y aún así digo Sigo adelante Dios va conmigo Dios tiene un propósito Aunque esté pasando mal Cuando estás pasando Por situaciones complicadas Y difíciles El ir por ese camino Angosto Es lo que no hace La gente En realidad Pasar por el camino ancho Que es el camino ese De la queja Del desaliento Del victimismo Y de todo eso Que el Señor Ya dice En su palabra Mediante La sierva del Señor Que no debemos de hacer Pero por lo mismo Porque como El egoísmo El ego El yo Es tan difícil De afrontar Es tan difícil De afrontarte Contigo mismo Exacto La pelea dura Es contra nosotros mismos Muchas veces Exacto La batalla mental Que claramente Está Cristo y Satanás Ángeles buenos Ángeles malos Ahí luchando Pero es esa pelea Contra nosotros mismos Y esa es la Y Lena White dice Que esa es la La batalla Más dura Más dura que tenemos La lucha Es la batalla Más dura Que tenemos Los seres humanos Es como Tenemos que Que ir ahí Cuerpo a cuerpo Contra nosotros Y claro Vencer eso Solamente con la ayuda De Dios Poder Cristo Exacto Y justo Encontré Una cita Ayer Yo lo había preparado El otro día Y encontré Una que me Me hizo pensar Mucho Dice Consejo a alguien Que confundió Orgullo Con sensibilidad Porque estamos hablando Del ego Del orgullo Y dice Usted está listo Para justificarse Con el pretexto De que es muy sensible Que siente profundamente Que sufre mucho Esa persona que dice ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué todos los problemas a mí? Vi que nada de eso Lo excusará A la vista de Dios Usted confunde Orgullo Con sensibilidad El yo Es prominente En su caso Cuando el yo Este crucificado Entonces Esa sensibilidad U orgullo Morirá Mientras eso ocurra Usted no será cristiano Imagínate Mente, carácter Y personalidad Está esto El segundo tomo Sí, sí Ese libro es Esta cita Me encantó Porque Dice Usted confunde Orgullo Con sensibilidad Directamente Elena Acá no va con vuelta Ella Muy claro Excelente siempre Sí, sí Ella siempre iba al punto Era muy directa Es directa Y es así Siempre porque dice Porque usted piensa Que usted sufre mucho Imagínate Y es pecado Porque la A ver La sensibilidad Hay muchísima gente Que es súper sensible O sea La sensibilidad Es una de las cosas Más odiosas Que hay realmente Porque El lidiar Con personas así El lidiar Cuando eres así Por ejemplo Es muy duro Es muy duro Y Elena Guay Ya lo dice Que debemos De buscar Eliminar Esa tendencia Que tenemos Porque todo le afecta Porque todo le afecta Todo le afecta Cualquier cosa Que tú le digas Le afecta Exacto Exacto Y es Y es Y es Y es duro Es duro El tratar Con personas así Porque Bueno Sobre todo Las mujeres Las mujeres Con esa tendencia A ser Muy sensibles Muy emocionales Y Y claro Nos juega Muchísimo En contra Y yo creo Que las mujeres No me No me dejarán Como mentirosa Porque sabe Que las mujeres De una u otra manera Tenemos esas tendencias Que hay hombres Claro está Que hay hombres Que son así Ya lo sé Pero Por regla general Las mujeres Tenemos esa parte Muy emocional Muy arraigada Y nos cuesta Y hay gente Que lo lleva Al súper extremo Que no le digas Una palabra Que no le Inclusive hay gente Que Cuidado como me dices Las palabras Porque soy muy sensible Y aquí dice Que eso es orgullo Que usted está confundiendo Porque tú te puedes humillar Y una persona Te puede decir algo Y tú a lo mejor Te lo estás tomando mal Y no sabe el contexto A veces A veces también mucho Pasa con los mensajes De Whatsapp Yo me acuerdo Que Ricardo Siempre me dice Ojo Porque escrito Es una cosa Y hablado Es otra Cuando una persona Mejor no entiende Mejor mandarle audio Porque tú te escuchas La entonación Si tú lo dices Con amor ¿Me entiendes? Si tú estás calmada Y en un mensaje escrito Por eso yo siempre aconsejo Envíen audio A la persona Que entendió mal Mal interpretó Porque hay personas Unos atendrán Otros atendrán más acá Otros atendrán más acá Pero bueno Al fin y al cabo Al fin y al cabo Esta pues Debemos de Intentar Con la ayuda de Dios A ver Cuando una persona Tiende mucho Al desaliento Porque sobre todo Pasa Con las personas Que tienden mucho A desalentarse Muy fácilmente A deprimirse Sí, a deprimirse Ellos que son tan 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 Sensibles Tienden a la depresión Ajá, sí Y es duro Luchar contra Contra ello Que Muchos Logran salir De De ese De ese hoyo Donde Sí, como un pozo Que se pone, sí Sí, sí Pero 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 es duro Entonces Se tiende mucho Claro que hay otros factores Para la depresión Lógicamente, ¿no? Pero Por regla general Pasa que las personas Que son así Tienden al desaliento Tienden a la depresión Y Y luego Pues El salir de ahí Tienen que luchar Toda su vida Con ello Es muy difícil Sí Es triste El La personalidad Personalidad Que tenemos Va por ahí, ¿no? Va Va por ese Por ese Por ese Rumbo Y Elena Guay A ver Yo recomiendo A todas las personas Que a lo mejor Pasen Por este tipo De situaciones De una u otra manera Son emocionales Hay personas Que son emocionalmente Débiles Y tal Que lean Esos dos tomos De mente De carácter Y personalidad Porque son Muy buenos Muchísimos Muchísimos Y Y Hay 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 muchos consejos Y Y bueno Los pensamientos Ella habla De la imaginación Uno piensa Que no está pecando Y ya está pecando Ahí en la mente Y cuando ¿Por qué me lo dijo así La hermanita? Y a lo mejor Nada que ver Tú tienes que hablar Con la persona Se solucionan muchas cosas ¿Viste cómo dice Esa frase Hablando se entiende La gente No sé si tú lo conoces En mi país Yo me acuerdo Que siempre dice Hablando Y la gente Deduce a veces cosas Porque está mal escrito Porque me lo dijo así Por eso Hermanito Es muy bueno Estos tomos Y la verdad Que yo cuando Estaba preparando esto Y luego encontré Este que dice No confunda orgullo Con sensibilidad No lo lleve al extremo Sus malos pensamientos Se seguirán Con Malos sentimientos Y todo es una cadena Por eso hermanito Pidamos a Dios Que nos ayude Sí, sí Vigitamos mucho Con la imaginación Porque con la imaginación Nosotros podemos Llegar a Marte Y de vuelta Y de vuelta Entonces Es algo extraordinario Que si no lo sabemos Controlar La imaginación Con la imaginación Dice Elena White Que llegamos a construir Yo qué sé Castillos Completos Y no El aire Porque eso No es nada más que eso Entonces La imaginación Los pensamientos Es algo que debemos De trabajar Es la parte más complicada Más difícil Si me toca A los pensamientos Es la parte más difícil Exacto Lo ideal De esta parte de orar Es cantar Cuando tú cantas himnos Todo se te va Todos son malos pensamientos Que tú tienes Contra el hermano O algo que Porque la gente Muy sensible Siempre se siente atacada ¿No? Siempre se siente No valorada No me tienen en cuenta Entonces Si tú oras a Dios Y le pides al Espíritu Santo Que te ayude Con esos malos pensamientos Cantas El cantar Eso te saca Tu mente Está ahora En el canto Pero si tú no haces nada Estás en silencio Mente desocupada Te acerda el diablo Dice Hay un dicho ¿No? Entonces Toda la mente Siempre se trabaja Por nuestra mente Así que bueno Ahí tiene una Victoria Medio ganada Satanás En la mente Totalmente Totalmente Claro Como está ahí Nadie nos ve Sí Cachadito ¿No? Bueno Nadie Nadie Excepto Dios ¿No? Pero que Pensamos que no Y al final Pues Va por ahí Satanás Sabe que Eso que no puede Leer Nuestros pensamientos Ni saberlo Pero nos conoce tanto Que Hacia todo Desde que nacimos Desde que nacimos Nos está analizando Tiene sus agentes ahí Investiga este Investiga la otra Ya cuando va con tendencia Más a seguir a Cristo Más nos investiga Entonces Si te ve En el móvil Que tú estás mirando X cosa Obviamente Que va a ir por ahí Es decir Te va a jugar Está claro Sabe nuestros Todo Nuestra debilidad Nuestro movimiento Exacto Sí Él no duerme Nosotros los cristianos Sí Pero él no Esto Viste la gente Que dice Hay un programa Que se llama El gran hermano Esto es un gran hermano Es así Nosotros estamos siendo Monitorizados Todo el tiempo Escuchados Vistos Y viste que Un programa que tiene Como no sé cuántas cámaras Dentro de una casa Esto es una gran casa Es así Así que bueno Hermanito Vamos a Muchas gracias Fanny Por acompañarme En esta reflexión Pedimos a Dios Que nos ayude A todos Todos tenemos debilidad De una con la cosa Otra con otra Y que no estemos Descontentos Porque ahí dice Directamente Que es un pecado Bueno Ahí está la invitada Giremos la camarita A ver Parece nueva Parece nueva Está renovada A ver A ver Si podemos Para el otro lado A ver Muy bien No te escucho No te escucho ¿Ves? No es lo mismo Ser la invitada Que la presentadora Yo ya me lo paro antes Entro Qué bueno Rosy No, no No tienes excusa Porque ya tienes experiencia ¿Eh? Bueno No es lo mismo Porque yo no sufro Ahora Yo solo miro Cómo sufre el resto Bienvenida ¿Cómo está? ¿Qué se tiene Estar de ese lado? La responsabilidad Es muy enorme Admiro el valor De todos los que han pasado Por aquí Porque ha sido Una línea De testimonios Increíbles Pero Hay su riesgo El riesgo De Como lo Lo explico Para que no suene feo Uno De ser lo más sincero posible Porque ya es sábado Y no puedes mentir Para empezar No es que Hoy es peor Que mientas Y dos Las ganas De que esto sirva Para los demás Que no solo sea Por contarlo Por decirlo así Y esa responsabilidad Pues la asumo Pero Soy consciente De que Bueno Dios va a guiar Todo esto Amén Amén Bueno Rosy Es una alegría Tenerte por aquí Antes de tiempo Pero bueno No me importa nada De estos cambiecitos Así que a veces pasan Así que queremos Ahora Que nos cuentes A los hermanitos Aquellos que no Muchos te conocen Pero no saben tu historia Cómo tú conociste El ministerio Cómo Yo sé bastante Pero bueno Quiero dejarte Que tú cuentes Lo que tú Puedas contar Porque Bueno A ver Dale Dale Riendo suelta a la lengua A la lengua No, no se queden Que no vamos a acabar Haciendo una vigilia De esto No, mentira Me acuerdo que Una vez hablamos Cinco horas ¿Te acuerdas? Mientras yo limpiaba acá Fui a buscar a mis hijos Es decir que para hablar Tú tienes bastante Cinco horas Y al día siguiente Llegué tarde al cole De mis hijos Pero bueno Bueno, voy a empezar Bueno, me presento Para los que no me conocen Mi nombre es Rocío Merida Es mi nombre completo Soy boliviana Hace 14 años Que vivo aquí en España Y bueno Mi historia es Bueno, no sé por dónde empezar Exactamente Pero voy a empezar La parte más Primero complicada De todo este recorrido Que llevo Porque Hago como un retroceso De mi vida Y voy viendo Cómo Dios me fue Preparando para esto Porque A tantas cosas Que he pasado No le hallaba sentido Hasta que llegué aquí No digo aquí a España Sino aquí con ustedes Con el ministerio Me considero una persona Me consideraba una persona Muy rebelde En el sentido No en plan Era buena Buena alumna No era mala alumna Era Pero era la típica alumna Que Que Sacaba buenas notas Y a veces malas Porque De repente me dejaba Las ganas de estudiar Porque no quería ir a clases No iba O simplemente Pues me aburría O sea Sé que sabía Hacer las cosas bien Para escaquearme el trabajo Por decirlo así Y Mi madre siempre me dice Ay la Rocío Siempre ha sido He sido como La ovejita negra De todo Pero no era un plan Una rebeldía así De De malicia Sino es que Me gustaba Era muy curiosa Y muy parlanchina Entonces Me iba por todas las partes Y hacía amigos rápido Y conocía gente rápido Y no tenía miedo a nada Es que hay una edad Donde no tienes miedo a nada Entonces Con mis Catorce Quince años así Yo ya Quería comerme el mundo Prácticamente Antes no podía Porque me sentía pequeñita Pero aún así Hacía la edad mía Entonces con quince años Yo ya me siento Que yo tengo que hacer Un montón de cosas Y dada la situación En el cole Ustedes saben Cómo es ahí en Latinoamérica Los amigos Las amistades Y toda Toda esa Movida que hay allá No me considero Una persona tan joven Pero tampoco tan Mayor Entonces En mi época Entró el internet Era el boom Del internet Y Y claro Era una cosa Pues Te perdías horas Por estar en un cibercafé Salir Quedar Quedar con los amigos Luego Empezaron pues las fiestas Y todas estas cosas O sea Era una Yo me considero Que es una época La más bonita Tanto a nivel tecnológico Y a nivel musical O sea En mi época Apareció todo lo que ahora Está mejorado Pero eso tenía sus riesgos Y mi mamá veía Pues que yo me estaba Como descarriando Mi padre Mis padres son separados Entre Los dos intentaron Como guiarme Siempre en el camino De De la religión Por decirlo así Mi madre siempre ha sido Católica Católica Pero de las verdaderas católicas De las que va a misa A las 5 de la mañana De las que se va Cada domingo De las que está En todos esos estudios O sea Se hace sus reuniones O sea Católica De verdad No católica Y mi padre Y mi padre Por cosas de Que aún yo me pregunto Cómo Dios Trabajo en él Mi padre no creía Casi en nada Y llegó a ser adventista Y yo me acuerdo Desde que Tengo la Más o menos entre 13 14 años Mi padre Empieza a querer Enseñarme eso a mí La nueva doctrina Que él había aprendido Yo estaba En el boom Tecnología Música Salir Divertirme Novios Y viene mi papá Y me dice Hijita mira Quiero hacer un estudio Bíblico contigo Creo que tenía 13 años No me acuerdo O 14 Y yo era como ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Y no Y no No quería Porque mi madre Me llevaba obligada A la iglesia Todos los domingos Y mi padre Me quería dar una charla De una hora De la Biblia Y yo era como No aguanto Que entre los dos Me estén Asfixiando aquí Y mi padre Es músico Mi padre sabe Tocar muy bien La guitarra Y todos los instrumentos Por oído Y yo he sacado Creo eso Porque me encanta La música Y Me chantajeaba Me decía ¿Quieres aprender A tocar guitarra? Yo te enseño Una clase Una lección de la Biblia Y así Y era Bueno Entonces era Me tragaba Una clase De estudio bíblico Y otra Pero nunca llegábamos A finalizar Porque siempre me salía O sea Siempre estaba en la calle Jugando O estaba siempre Paseando con mis amigas Pero llegó un momento Donde fue tanta La insistencia De los dos Porque creo que Veían que me estaba Descarriando mucho Que me llegaron a ahogar Entre los dos Tanto mi mamá Como mi mamá Ahora que soy mamá Les entiendo Porque pensaban Pues dije Esta niña Se está descarriando Y las amistades Que llevaban No eran de las más Buenas Por decirlo así Y mi madre Incluso a echar Agua bendita En mi ropa Yo la sentía mojada Y decía Que ha llovido Ha llovido Hacía yo misma No había dinero No había dinero Para ir a la publicidad Entonces me iba Entre toda esa mezcla De identidades Que yo me imagino Que estaba buscando No me No me Aferré a ninguna religión Me rebelé O sea Había también Los típicos tíos evangélicos O los testigos De Jehová O sea A mí Me dejó acercar Un montón de gente De diferentes religiones Y entre todos Mi papá Siempre estaba insistiendo Quiero recalcar Que yo con mi papá Nunca he vivido O sea Mis padres se pararon Cuando era muy pequeña Entonces Yo no había tenido Mucho contacto con él Más que ahora Esta nueva vida Que él me estaba queriendo Mostrar que él tenía Había dejado lo que era antes Y él quería demostrarme Me imagino como todos Al conocer El evangelio Pues tenía esas ganas De traerlo a sus hijas Por cosas De situaciones económicas A mis 17 años Viajo aquí a España Yo tenía Yo les digo Tenía piscin Aquí, 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 aquí Y tenía el pelo naranja Y mi madre Me dice No vas a ir a Europa Sí Y va y me corta Todo el pelo Me obliga a quitar Como mi mamá No sabía que era España Ni Europa O sea yo Cuando llegué aquí Vi las personas Dije Mi mamá No tiene pobreta la idea Pero pensó que iba a ser Un androide aquí Y que no me vea mala gente Pero Me obligó A quitarme todo Me corta el pelo Y viajamos a España Con mi padre Este era el primer viaje Que yo hago con mi papá Claro Yo llego aquí Ya con esas ideas Rebeldes De cero religión Incluso tenía un tío Que es satanista Me me dio muchos libros De la mujer satán Y cosas de estas Claro Llego al paraíso De los ateos Aquí nadie cree nada Y digo Guay Esto es lo mío O sea Gente que tenía Este pensamiento libre De no creer en nada De la iglesia De la inquisición De que Bueno Me empecé a meter Con gente hippie De aquí Gente Que salía de fiesta Y claro Ganaba dinero Hice lo primero Como hija Ayudé a mi familia Lo que todos los latinos Hacemos aquí Pero ya cuando Ya cumplí mis metas Las malas Amistades Siempre Eso abunda Y claro Pues estaba en mi salsa Yo era como que Genial Nadie va a misa Solo va la gente mayor Y la gente mayor Y muy enferma Y están ahí Cuatro o cinco Con un cura Y no hay las colas Ni todo eso Lo que había en Latinoamérica O sea Y son las misas express Nunca había visto Una misa tan corta Como las que hacen aquí Pero Yo me quedé feliz Fui Fui aprovechando O sea Las situaciones Que me dieron Tuve que ir A la iglesia Dentista de aquí De Lleida Porque yo no conocía a nadie Mi padre insistió En llevarme ahí Ya que había llegado En una ciudad Que no conocía Entonces Mi padre me llevó Ahí fue donde conocí Yo a Laura Y Y Y Y Y Entablamos una amistad Pero yo Yo solo iba Porque no tenía Con quien ir a otro lado No tenía amigas Acaba de ir a una ciudad Y solo la referencia Era mi papá Y la familia de mi papá Entonces Iba por ir Pero me divertía Porque había situaciones Con Laura se debe acordar Íbamos de paseo Había juegos Que hacían en iglesia Pero la primera vez Que yo participaba De una iglesia Antes Allí en Bolivia No Había ido una vez Y No me había gustado nada Perdón que lo diga Pero es que Parecía un colegio Todas iban vestidas igual Todas tenían el mismo Corte de pelo Todas iban iguales No sabía reconocer A nadie Y claro Llego aquí Y todavía era un poco Más diferente Entonces Llega un momento Dado que cuando yo ya Me acuerdo Con Laura Estábamos A veces nos recordamos Llega un momento Que yo llego a conocer A otras amistades aquí Las que les decía antes Y yo dejo de ir Esa iglesia Dejo Porque ya Sábado Que era mi único día libre Digo Si ya tengo gente Que me está enseñando Otras cosas Pues prefiero dejarlas Y irme a otro lado Y lo dejé Porque realmente No O sea Participaba todo ahí Pero no era No era No era porque Yo quería ir Sino era porque No tenía otro lugar Donde ir Y estoy trabajando Trabajando y ganando dinero Trabajando y ganando dinero Y en ese tiempo Pues llego a conocer Al padre de mis hijos Todo muy bien Todo me iba genial Gracias a Dios Ayudaba a mi familia Tenía una buena pareja Para lo que yo pensaba Y Y hubo un momento Que llegué a ser mamá A mis 24 años Creo que Exactamente Ya no me acuerdo Si era 24 23 Me caso Y Y Y tengo un accidente De pie Me caigo Me llego a torcer el pie Justo en una bajada Por mi casa Y Y menos mal No me maté Porque me caí mal Casi me golpeé la cabeza Y mi hija cayó Junto conmigo Mi hija tenía Era muy pequeñita Pero mi hija se acuerda De esa caída Y mi hijo pequeño Ya estaba Si me acuerdo Ya estaba Mi hijo pequeño Era bebé Tenía como 9 meses Y llegó un momento De esa caída Yo digo Dios mío Y si me muero Ahora que va a ser Estas criaturas Porque yo no tengo Nadie aquí Solo tenía el padre De mis hijos Y se me empezaron A hacer cosas Cosas que nunca Me había planteado Porque según yo Tenía una vida normal Y tranquila O sea Trabajaba Luchaba por mis hijos Había hecho Había Había hecho He empezado a rayar Lo de Víctor Lo de Víctor Que estaba inmovilizado No lo dejes No lo dejes No me hagas llevar De repente Había dado el mensaje Había nada Y él no lo dejes Y él no se debe acordar Pero yo me acuerdo Porque dijo Como que ya no sirve Esto ¿Sabes? O sea Vamos a otra cosa Otro nivel Otro nivel Ya no sé No sé cómo Él se animó A seguir conmigo Porque Y fueron pasando Los sábados Los sábados Los sábados Yo me sentía bien Porque aparte Laura se ponía a jugar Aquí con mis niños Eran muy pequeñitos Mis niños Ustedes lo han conocido Ahora son grandes Pero es que eran pequeñitos El Diego tenía tres años Cuando lo vieron Por primera vez Prácticamente un bebé Y Llegaba un momento Mi expareja Pues rebota Con el mensaje Pero A un nivel No en plan Yo sé que esto es duro Porque yo sé que las Parejas Que son de yugo Desigual Que cuando uno Acepta el mensaje eterno Esto Víctor lo recalca Si hay un debido Respeto entre las dos Personas Se puede convivir Con esta persona Pero cuando Ya las cosas Se van A contra Tienes que replantearte Cosas Entonces Yo me empiezo A replantear cosas Y mi vida Empieza a ser un infierno ¿Por qué? Porque Ya no hay la paz Que reinaba antes La poca paz Porque nunca ha habido paz En las familias Si no hay Dios En el centro Nunca hay paz Pero la poca paz Que había Se empezó a hacer Pues los sábados Un infierno Cosas que pasan En situaciones Pues de familia Se agrandaban las cosas Hubo más problemas Y que había un momento Donde yo Pues entro en pánico Porque la idea De ser cristiana Y hacer las cosas Y hacer las cosas bien Te va a ir todo bien No funcionabas Entonces yo digo Algo está pasando aquí Y Y Me cansaba De explicarle Las cosas Que yo iba Asimilando Y que él Por decirlo Es como una carrera ¿No? Vas corriendo Vas corriendo Y la otra persona Se para Pues tiras del carro Tú sola Y eso me estaba pasando A mí Entonces yo sentía Que estaba tirando De un carro Que no se iba a mover Entonces Llegó un momento dado Donde yo voy a dar El paso de bautismo Y ahí es donde Entran escena Todas estas personas Estoy estudiando Una carrera Justo Se me cruza todo ahí Estoy sacándome Educación infantil A la vez Estoy estudiando Me acuerdo que Javi Me regaló Conducción del niño Y yo veía Pues que esos libros De educación infantil De psicología De psicopedagogía De biología De todo Era lo que Ellen White decía En conducción del niño Y muchos trabajos Gracias a lo que dice Ellen White De sociabilidad Y habilidades Como sería en castellano Habilidades sociales Que dice Ellen White De ahí De conducción del niño Estaban en mis libros Entonces yo Estaba flipando Cada día Con todo lo que Estaba aprendiendo Porque todo lo que Me estaba mostrando En mi instituto Estaba ahí Entonces decía Esta señora Pues no está tan mal Como me la habían pintado Que siempre hoy Es de Ellen White Lo peor Entonces Estoy sacándome la carrera Estoy tirando el carro Yo sola Y Javi me dice Pues Entre Yo digo Dios que me va a pedir Es que me bautice El día de su boda Que si yo quería Darle un regalo Pues era eso Y yo Ya estoy preparada Como que ya Cosa que mi papá Les digo Desde mis 13 años Me había estado suplicando Hacer ese paso Y tenía Creo 34 30 años 30 años exactos Tenía Entonces digo Sí, sí, sí Tal fecha Tal lugar Tal hora Vale Muy bien Me preparo Porque era lejos La boda Y Y empieza otro infierno Me empezaron a pasar Mil cosas No una Mil cosas Mil cosas Desde que Mis estudios Iban al tacho Me empezó a dar Una pancreatitis Que no podía comer Nada Me dolía aquí Solo de ponerme Algo de aceite De oliva Ya era un dolor Que tenía que ir A Estaba fatal 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 Y Llegado unas semanas Mi familia no sabía Que me iba a bautizar Mi madre Como siempre Ha sido católica Rechazó todo Me dejó de hablar Se enfadaron conmigo Y Y llego al viaje Llego el día del viaje Y mi hijita No puede ir al viaje Mi hijita Prefiere quedarse Con su papá Era la primera vez Que yo me separaba De mi hijita Y en pleno viaje Me acuerdo Ahí conocí a Mauri Mauri debe acordarse Yo ese viaje Estaba deshecha Era como un cordero Degollado Yendo al matadero Así me sentía No me sentía feliz Generalmente todos Me decían El día del bautismo Estás como emocionada Como que Yo estaba destrozada Porque veía Que mi familia Se estaba yendo al tacho Mis estudios Se estaban yendo al tacho Mi salud Estaba empezando a empeorar Ah Empecé a hacer cambios De régimen Esto también no entendía Dejé de comer carne Me fanaticé Deje esto Deje el otro Y de repente Me da pancreatitis Y yo digo A ver Señor Estoy haciendo las cosas bien Y me estoy enfermando Mi situación Se está yendo A la basura Mis estudios se van Mis hijos están mal Porque los niños Tienden a dividirse Cuando hay una Hay una separación Entonces yo decía Esto no puede ser Entonces yo A mi bautizo Iba temblando Lo digo en serio Todo ese camino Y Mauricio Si me va a oír esto No puede Estaba deshecha Temblando y deshecha Porque estaba yendo a un lugar Que no conocía a nadie No les conocía Ni uno de ustedes A Víctor Sí Por las conferencias Pero yo estaba yendo Con un nudo en la garganta De decir Cuando haga esto Ya no hay marcha atrás Y llegué ahí Llorando Con los ojos hinchados Me acuerdo que estaban Todos reunidos ahí En una sala Víctor como siempre Leyendo algo Y yo temblaba Temblaba Pero por miedo Porque decía Voy a perderlo todo Voy a perder la salud Voy a perder a mi Al que era mi pareja Voy a perder a mi familia Pero lo tenía que hacer Y el agua estaba Como para Me acuerdo Como para que despierta Sería Y ese agua estaba Delada Era como Como que necesitaba Acordarme de esa agua Toda mi vida Y nunca había sentido Un agua más fría Que el día de mi bautismo Que me acuerdo Que estábamos ahí Estaba el papá de Ángel Me bauticé con él Gracias a Dios Una excelente persona Mauri, Vilma Y ¿Quién más estaba? Ya no me acuerdo Alguien más estaba Creo había un chico más Y Y claro Tú dices Ya está He firmado este pacto Pues no Las situaciones Se agravaron más A la semana De haber vuelto De ahí Yo entro a una clínica Con una pancreatitis aguda Que casi no lo cuento Esa fue la primera vez Fue terrible Fue Devastador Claro, o sea Yo ya Los médicos Siempre me preguntaban ¿Qué has comido? ¿No? Lo típico Grasa Mayonesa Y decían No Como fruta por la mañana Fruta por el día Un trocito de pan Así que era de esos panes especiales Esos especiales Que hay en las tiendas digestivas Estas No comía ni pan normal Y el médico Me dijo claramente Tú tienes problemas mentales O emocionales Porque el páncreas Absorbe todo eso Yo decía ¿Cómo sabe este médico Todo lo que estoy pasando? Yo decía Pero me vio Y dijo esto Si tú comes realmente Todo lo que me estás diciendo Esto va de la cabeza Me hizo firmar un papel Y me metieron de urgencia Al hospital O sea Yo decía Esto no puede ser peor Decía No Entonces fue pasando el tiempo Y me di cuenta Que de una u otra forma No sé si Dios Hizo su curso intensivo Por decirlo así En mí Que necesitaba pulirme Pero rápido Para todo lo que estoy haciendo ahora Porque No le daba No le hallaba razón A tantas situaciones Que me iban pasando Llegó un momento Que ya tomo la decisión De ya no seguir tirando el carro Yo sola Y me separo Y ahí esto Quería matizar muy bien Porque yo sé muy bien Que la gente Que tiene la misma situación Que yo Que Que está viviendo Lo mismo que yo Y quizás Aguantan Más cosas que yo Este mensaje Generalmente Cuando tú hablas De la Biblia Y de cosas De Dios Crees que Que va a unir más ¿No? Y la idea sería esa Dios quiere que la familia Esté unida Jamás aprobaría el divorcio Pero este mensaje Divide Entra como una espada Y a veces No es bien recibido Nunca Y a veces Esas situaciones Hacen que Te rompa Desde adentro Te tengas que cuestionar Hasta con la persona Que has elegido Acabar tu vida Y es Las decisiones más Más duras Más duras que Dios Te hace Y te pone a la palestra En elegir Y no es fácil No es fácil Se los digo Con el dolor De mi alma No es fácil Porque Tienes que decidir Entre el mensaje O esa persona Y esa Ha sido la peor decisión Porque las consecuencias Yo tengo niños Y yo sé Que hay muchas personas Que están como yo Y mis hijos Se han tenido que tragar Muchas malas decisiones Mías Por esas situaciones Entonces llega un momento Dado que Que tienes como que Empezar de cero Sin nada Completamente solo Por eso A ratos me pongo A memorizar Y hacer cuenta atrás De cómo era Y cómo estoy ahora Las citas Lo que decían ahora No es por victimizarme Porque No hay mérito Porque he salido Saliendo adelante O sea La parte buena De todo esto Es que Cada prueba Que me iba dando Dios Ha sido como Una victoria Junto con él Pero lo he tenido Que aprender Con sangre Lo que no pude aprender De abuenas Por decirlo así Hubo un tiempo Que Dios me fue Como dando oportunidades Y siempre me las ha ido dando De abuenas Por decirlo así Pero no le oía No le hice caso Entonces ¿Qué hizo? Pues tuvo que actuar Cuando Dios Tiene que humillar Humilla Y humilla de verdad No es una humillación Como cualquier pelea Humilla de verdad Y te da Donde más te duele Entonces Hay situaciones Donde tienes que elegir Y creo que El resto de nuestra vida Vamos a estar eligiendo Siempre tomando decisiones O por la izquierda O por la derecha Pero No podemos quedarnos En el medio Entonces Cuando ya pasa Esta situación Ya llega un punto Donde ya Estoy comenzando Una nueva vida Te planteas ¿No? ¿Qué vas a hacer Ahora por la obra? ¿Qué llega más Hacerte La obra ¿No? Y yo me acuerdo Que toda la vida Como digo Mi época Era de internet De todas las cosas Que yo siempre he amado Y ya iba Y los conocía más A Fanny Y a Víctor Y le propongo Le propongo Hacer algo Con las redes sociales Y no sé mucho De redes sociales Pero sabía lo típico Para cotillar Para Para pasar el rato Y Yo digo Pues voy a Voy a aprovechar Y subir algo De las 10 conferencias Y Y fue ahí Cuando empecé A hablar con Con Fanny Yo a Fanny La había visto Siempre poco Porque siempre estaba Como detrás de cámaras Siempre ahí Oculta Detrás de esa cámara O cargándola Horas Y Yo tengo que decir Esto también Porque La primera impresión Que yo tenía Como había rechazado Tantas iglesias Y tantas situaciones Yo me imaginaba Una iglesia típica La era típica De todos perfectos Todos son Todos se quieren El pastor Está aquí arriba Encima de nosotros Y Y cada vez Que iba a visitarles O sea Las pocas reuniones Porque yo Disfruté de las últimas reuniones Porque después vino Con el COVID Era como Toda la vida Los hubiera conocido No había Un encuentro Que no me sintiera Tan feliz Como estaba ahí Pese a todas Las situaciones Que estaba llevando Estaba cargando Con mis hijos Una nueva vida Me acababa De separar Económicamente Siempre han dado mal Entonces era como que Había un momento De respiro Ahí donde me Recargaba de pilas Y volvía Cargaba de pilas Y volvía Entonces yo sentía Que tenía que hacer Algo más Por todo lo que Estaba recibiendo Aún en mi desgracia Y empiezo a hacer Las redes sociales Empiezo a hablar Con Fanny La empiezo a conocer Porque yo nunca hablaba Con ella Porque siempre Está haciendo cosas En las reuniones No para Y dile 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 La impresión Que te di Primero De general No A mí me sorprendió La voz que tenía Con lo chiquitina Que era Tremenda Era Yo no creía Que era su esposa Para empezar Yo la he venido Por eso Yo me preguntaba Por la esposa De Víctor Yo miraba a todos Pero menos a Fanny Pero Me sentía feliz Porque Yo he tenido Una cosa Toda mi vida Que Siempre he tenido Tener pocas amigas Laura es una De las más antiguas Que tengo Y tengo dos más Aquí Pero son de aquí Y con las latinas Nunca me he llevado bien Lo voy a reconocer Nunca me he llevado bien Con las latinas Aquí Hablo en España Aquí en Europa Porque hay Ciertas rivalidades Que hay aquí Entre las latinas No sé por qué No todas Hay latinas buenas Y yo tenía miedo Con Fanny Porque claro Ya tenía Mis contratiempos Con otras latinas Y he conocido Mucha gente latina No cristiana Y son tremendas Son bárbaras Y yo decía Uy Dios mío No Pero fue alguien Alguien muy bueno Alguien que yo considero Un excelente hermano Que me dio Las mejores pautas Con Con Fanny Y ese fue Ángel Aunque él no se acuerde Seguro ni se debe acordar Pero yo Yo necesitaba Pues aclarar dudas Quería hacer cosas Pero alguien me había dicho Ves por ella Búscala a ella Ella va a ser Y yo decía ¿Seguro? ¿Seguro? Y fue él Fue él porque No es que No me No me causaban Desconfianza Pero como ya tengo Esta mala experiencia De haber conocido Gente aquí Lo que hablaban ahora Pues victimización Gente depresiva Gente pues Mal pensada Prejuiciosa Lo que decías también Hoy día en la meditación Se me quedó eso Porque Todo lo que han ido Hablando las dos Es prácticamente Todo lo que yo yo viviendo Y las mujeres Tendemos a tener Esta mala impresión De las mujeres Y juzgarlas Por lo que ves Entonces yo era Pues tenía este pensamiento Tenía este pensamiento De decir Con latinas no Con latinas no Púntate con gente de aquí Con latinos no Y fue Una bendición enorme Porque realmente Eras una persona normal Muy normal Muy normal Para mi punto de vista Debería ser más brava No mentira Pero Era una sensación buena Yo me acuerdo que Me fuiste enseñando Poco a poco Te acuerdas ahí Durmiendo A las dos Una de la madrugada Después de las n horas Que estabas editando ahí Y te fui conociendo Y fui conociendo A la hora se lo decía Tengo miedo De ciertas cosas De hacer mal Porque esto es una responsabilidad Enorme Y nunca Esto tampoco quiero En plan ahora Resaltarlo Pero es que Este trabajo No tiene un horario De acabar No es que Empiezo a las siete Y me doy Doma a las ocho Aquí hay horas extras Que no se pagan Por decirlo así Y cuando las cosas Tienes que hacerlas Pues tienes que hacer Sacrificio de Dios De estarte tres Cuatro de la mañana Haciendo las cosas Porque Dios lo manda así Pues yo veía eso ahí Y decía Solo son tres ¿Para cuántas personas? No, no, no Decía esto No sé cómo lo hacen Pero no Algo yo tengo que hacer Y yo empiezo a hacer Las cosas de Facebook Empezamos con Facebook Me acuerdo Sin tener idea Todo lo que fui aprendiendo Fue gracias a Fanny Y Pero llegó un momento Donde claro Tú ya te sientes Como que Vas haciendo la obra De Dios Pero tu vida Sigue yendo mal Yo cada prueba Que fui pasando Fue esta O sea Fue como que Más responsabilidad Tienes para hacer algo Es cuanto más Satanás se aferra No sé cómo decirlo A probarte ¿No? Sabe que está Sacándote de algún lugar Dios Y no te deja Como que Quiere tenerte ahí Haciendo lo mismo Que hacías antes Y caí Caí otra vez Hubo un tiempo Que ya no quería hacer nada Y Tristemente Pues las amistades Influyen Y soy débil A mí siempre me ha gustado La noche Siempre me ha gustado La fiesta Y aquí en España Eso es lo que más sobra Y Estaba estudiando Con niñas de 18, 20, 21 años Salimos de graduación Nos graduamos Pues Yo quería volver a mi vida De antes Pero hubo una cosa Así que yo noté Cuando quise volver A mi vida de antes Entre comillas No era ni siquiera El alcohol Nada Sino era la sensación De que estás en un lugar Y no te sientes bien Ni siquiera en el lugar Ni en la presencia De esas personas O sea Es como que No puedes ya estar Sabiendo todo lo que sabes Ya no puedes estar Tranquila en ese lugar Que es lo que me pasó a mí O sea Yo quería hacer una vida normal Ya he aprendido Ya He fracasado en estas cosas Ya mis hijos Están mejor Pero Como que Solo el hecho de estar ahí Es como que no te Parece que el Espíritu de Dios No está ahí Entonces No te sientes Ni siquiera bien Y era una sensación Que yo estaba Claro que había un montón De gente aquí Que yo conocía Entonces era como que Era peor Y es más Y es más Decía ¿Para qué he perdido Mi tiempo Para salir? Y es más Con personas Muy buenas No puedo decir Que eran gente mala Tengo amigas de aquí Muy buenas Pero ya no era lo mismo Entonces poco a poco Pues Lo que supuestamente Quería volver a la normalidad Lo volví a dejar Pero ya ha llegado La confirmación De darme cuenta A personas De hacer Yo no guío a nadie Simplemente Estamos con los niños Adolescentes Pero ya esa pequeña Responsabilidad que tengo Me hace pues Replantear mil cosas Mil cosas Pero con lo agradecida Que estoy De que Si antes estudiaba La Biblia Pues ahora estoy El doble estudiando Ahora me obligo A leer más Me obligo a averiguar más Lo hago con gusto Esas clases Esas clases A mí me han dado la vida A pesar que no quería Me acuerdo Tampoco aceptar eso Pero Es una sensación Por eso digo O sea Si yo De lo poquito que hago Que es una mísera parte Que es No sé cómo decirles No sé Ni la cuarta parte De una uña Lo que yo llevo No me imagino Todo lo que llevan Ellos Tanto Fanny y Víctor Y siempre se lo digo a ella No sé cómo aguantas Porque con lo poquito Que yo hago Ya estoy que me quiero Trepar por las paredes Entonces Ha sido una situación Así difícil Y Y yo quería Quedarme con eso Que yo sé Que muchos hermanos Han empezado Esta nueva vida Por decirlo así Este nuevo Camino Que es el más estrecho Que hay Pero Yo solamente Con todo lo que me ha pasado Yo a veces A la gente que me conoce Y me rodea Y que me ha visto caer Y me ha visto entrar Al hospital con COVID Me ha vuelto a salir Me han visto que apenas Caminaba Porque se me iba el corazón Fue la prueba más dura Hasta lo del COVID Porque Esta enfermedad Es muy solitaria Te hace sentir Depresivamente mal Jamás había tenido Ansiedad de pecho O sea Yo nunca he tenido Problemas de corazón Lo único que se me venía En la cabeza Era muerte 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 Y Llegado un momento dado Yo le preguntaba a Dios ¿Por qué me estaba haciendo eso? O sea Las anteriores veces Era como Lo merezco Porque he sido mala No sé acaso A mis papás Me he ido de fiesta He renegado Lo entiendo Pero esta enfermedad La última Que me pasé Era como No entiendo Dios ¿Qué estás haciendo conmigo? Porque estoy más metida En las cosas de Dios Estoy intentando Que todo lo que hago Sea correcto Y me mandas Esta enfermedad Y no es que estaba Enfadada Pero yo le estaba reclamando A Dios Que me dé una respuesta Y no Obviamente Dios Yo me imagino a Job ¿No? Reclamándole ¿Por qué me has hecho esto? ¿No? Ni a Job se lo respondió Menos a mí Entonces me resigné Me resigné a no preguntar Y a rendirme A rendirme completamente A decir Ya está Hasta aquí llegaste No puedes más Preguntar Ni Solo Solo en su infinita Memoria de él Va a decirte ¿Por qué te está haciendo pasar esto? Y sí va a pasar Y seguramente Algo va a haber en mí todavía Que no va No va a ir Con toda esta obra Que se está dando Y seguramente Me va a volver a hacer pasar Por ese fuego Entonces Mi vida está yendo así Y hasta el día de hoy Hasta el día hoy Que es 8 de abril Va así Hay situaciones Que estoy pasando Difíciles Difíciles Y ya no le pregunto a Dios ¿Por qué? Simplemente digo Ya está Que se haga tu voluntad Porque con todo lo que he ido pasando Es más Siempre intento Que esto es lo que Me ayuda a mí Recordarme Cómo Dios Me ha ido sacando De cada situación Son momentos Tan puntuales Y valiosos Es una alegría enorme Cuando veo Cómo Dios Ha ido trabajando Con las personas Que me han dado una mano Les agradezco A todos los que me han ayudado O con una llamada De alguien Que me ha dado ánimo Alguien que me ha escrito Un mensaje Y me ha dicho Tú puedes Alguien que se ha puesto A llorar conmigo Que a veces Que a veces Somos muy lloronas Y no quiero llorar Ahorita Porque Te sientes solo Te sientes deprimido Lo que decías Ahora tú Yani Las mujeres somos así Entonces Todos esos momentos dados Dices ¿Qué soy yo Para que Dios Me quiera tanto ¿No? ¿Qué soy? No soy nadie Pero está ahí Haciéndome pasar Por la prueba de fuego Y sacándome Una y otra vez Pero va muy referente Al carácter Y yo creo que Tenía un carácter Muy fuerte Muy duro Y Y ha ido Ha ido puliendo eso Pero Agradezco a Dios Todas las pruebas Y si más adelante No me envío Otra vez al hospital Que se lo pido Por favor Eh Me de solo fuerzas Para seguir Es lo único que le pido No No le pido más Amén Justamente el otro día Hablábamos sobre el carácter ¿No? Como En el pasado Uno hubiera reaccionado Voy No sé La agarro Y le digo cuatro cosas O uno Con su Ese ímpetu ¿No? Y como Dios Te ha pulido Un montón de cosas Que tú te das cuenta Tu madre Cómo te debe ver ¿No? Lo que yo quería saber Rosy Yo sé que has pasado Muchas cosas Y que inclusive Tú estás un poco limitada De contar Por el tema De papá De tus hijos Pero bueno Eh Y la lucha Va a ser constante Hasta que Cristo venga ¿No? Porque es así Todos vamos a ir pasando Uno una cosa Enfermedades Situaciones Bueno ¿Cómo? Cuando Javi te cuenta ¿No? Esto de Javi y Laura Te cuentan del 2031 Que hay un tercer Elías ¿Tú cómo te lo tomas? Tú que vienes de ser atea De que te quieren imponer Por todos lados Un poco la religión Dios Y tú no quieres saber nada Que tú tenías una moda De vestirte Que querías llamar la atención Y todo ¿Y cómo haces ese click Que tú dices Acepto el 2031 Acepto que hay un tercer Elías ¿Cuál es ese cambio? ¿Qué te hace el click? ¿Y tú lo aceptas fácil? ¿O tú dices Esto están Esto están para otro lado? No No lo negué Ni lo rechacé Pero como toda buena Internauta Me fui a internet A buscar fechas de lenguaje Y me salió 1844 Lo primero El chasco Y la siguiente vez Que nos vimos Y dije Ah pero también Pusieron fechas a ver Y él me explicó Obviamente Pero O sea Lo que pasa es que Yo era muy creyente De Nostradamus Y Nostradamus También decía una profecía Y luego también estaba El calendario maya Creo que era el 2000 Es que ha habido Muchos fines del mundo Entonces era como que Vale Que este heroide va a venir Y nos va a chocar O algo Porque ya como que Hemos escuchado tantos Fines del mundo Que uno más De los tantos Como que ya No te No te suena Ay Dios mío Fines del mundo Porque me acuerdo Que el 2000 Todo el mundo creyó Que íbamos a morir Entonces Fui averiguando Lo que pasa es que Ahí también entró Mi 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 necesidad De estudiar Por eso digo Es que Dios es listo Sabe dónde darnos Para Para meternos Su inquietud Yo le quería Pillar una mentira Víctor Esa era Mi 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 meta De meternos Conferencias No era en plan Ay voy a estudiar más Porque Javi va a venir No 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 Era A ver ¿Qué está diciendo Este señor El 2006 Creo que era ¿No? ¿Y qué está diciendo El 2016 O 17 Que yo empecé a estudiar Con ellos? Sí sí Más o menos 2006 Entonces ya era como A ver vamos a comparar Lo que está diciendo Esta fecha Y lo que está diciendo Esta fecha Era clavado Lo mismo Y yo decía Ostras Yo estaba estudiando Periodismo Entonces cuando una persona Miente El discurso Llevado al tiempo Se pierde Esto me acuerdo Un docente Nos enseñó Cuando ustedes quieran Ver una persona Si ha mentido En el pasado Vayan a la hemeroteca Y comparen su discurso De ahora y ahora Y se dan cuenta Que esa persona Ha mentido Y esto cualquiera Se le digo O sea Cada uno siempre Ahora con internet Cada uno deja una huella Siempre Entonces si una persona Miente La mentira No puede durar Tan igual Tantos años Siempre hay un Pequeño margen de error Donde ya se hacen pillar Entonces yo Como buena periodista Que era supuestamente Entonces Voy y intento averiguar La mentira Y más bien Quedaba más enganchada O sea Era como peor O sea Era como Este señor No miente Y claro Yo Tenía influencia De mi tío satanista Y había leído De los ángeles caídos Y de cosas De estas paranormales Entonces cuando Entro a puertas Dimensionales También me Me quedé Pues en shock Incluso me acuerdo Le decía Javi Ya no quiero ver Me da miedo Lo veía De noche Así Me acuerdo No Ya no veas ahí Empieza a ver ya Desde la partida De la cuarenta Me decía Javi Porque claro Yo creía En eso O sea No creía En el O sea Ahora que entiendo La inmortalidad Del alma Este también En los ateos Es gracioso O sea No crees En el cielo Ni en el infierno Pero sí creía Que había como espíritus Como extraterrestres O algo así Como entes Que venían De otros universos Claro Yo pues A eso sí Le tenía miedo Pero no a demonios En sí Como menciona La Biblia Entonces Había cositas Que había oído ¿No? Cosas pues que Lo mismo Lo que Yo tengo tatuajas En el cuerpo Entonces Yo me acuerdo Que este me lo puse Porque tenía mucha influencia De mi tío Que es un pentagrama También tengo un ojo En la espalda Y claro Cuando ves esa simbología Tan brutal Dices Dios mío Prácticamente Mi cuerpo Le estaba Ofreciendo Para cualquier simbología Y yo decía Todo lo que yo pensaba Antes Sin saber realmente Lo que significaba Todos estos símbolos Y a mí me encantan Mis hijos Creo que Es lo que más Les he enseñado A hacer ahora Porque yo había estudiado Eso Y mi tío Me había preparado Para estudiar eso Pero de la parte mala ¿No? Entonces Era como que Estaba encantada Con la simbología Y cada conferencia Pues de Víctor Era eso O sea Pillarle la mentira No Pillarme A engancharme O sea No No había Una situación Que me diera Al retroceder ¿No? Es más Cada vez Estaba más emocionada Solo que pues En ese camino Dios me tuvo que hacer Pasar el fuego Rápido 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 Y cada vez Perdona Rosy Bueno Si termina Por favor No No Te quería preguntar Porque Nos has comentado Que Tú conociste El adventismo Anteriormente ¿No? Lógicamente Por medio De tu padre Y Él te dio El mensaje Entonces Yo te quería preguntar ¿Conociste El mensaje Adventista? De la forma Y de esa forma ¿No? Como Como te lo planteó Tu padre Y luego Conociste El mensaje Del cuarto ángel ¿No? Que es el mensaje Adventista Pero Yo quería Que nos dijeras Porque sé que hay gente Que probablemente Se hará esta pregunta ¿No? Ya no en la cuestión Del mensaje En sí Porque ya sabemos Que hay diferencias ¿No? En cuanto a ciertas cosas Sino que ¿Cuál es la diferencia Que tú veías Entre lo que Tu padre La familia De tu padre Estaba dando Y lo que el mensaje Del cuarto ángel Te dio Para que tú Te decidieras Por el otro Claro Las apariencias Las apariencias Yo he sido Tan rebelde Con la ropa O sea Yo Cualquier persona Que lo decía El otro día Con Anabel Que se revela A una estética De Me he visto así Y soy santito así Entonces yo veía Eso ahí Una hipocresía Pero arriba Enorme De hermanita Es más Yo Bueno También lo entiendo Me iba con mis ojos negros Toda de negra Y no me daba ni la mano Ahí en la entrada Era como Déjate de los otros ¿Por qué? Porque no reflejaba La santidad Que ellos querían Entonces era como que Llegó a un mundo O sea Yo veía como un colegio Es que las veía Uniformadas igual Por fuera Todas perfectas Pero por dentro Saben Cómo eran No digo todos Porque No estoy diciendo ahora Que está mal Que se vistan así En el sentido de Cada uno es libre De ver lo mejor Que pueda Pero Hay una cosa que yo veo Que es falsedad Para mí era falso Para mí era falso Como que una persona Que esté fuera en la calle Vestida Era más buena Que una persona Que esté bien vestida Allá adentro Entonces Incluso en la iglesia De aquí La de Lleida Ya había un poco Esa normalidad Porque en Latinoamérica Es diferente Es que Yo no tenía idea Que el adventismo Era tan diferente En esta parte Del mundo Tenía una idea De adventismo Como eso Las típicas mujeres Con el pelo largo Las faldas anchas Las blusas anchas O sea Casi como todas Vestiendo igual Yo sé que ahora Ha debido cambiar Estoy hablando del año Cuando tenía 15 años Pues qué año era 2000 2000 pico O sea Hace muchos años atrás Ha debido cambiar ahora Pero yo estoy hablando De mis presentes Pues cuando llego aquí Veo la normalidad Como cuando iba a estudiar A mi instituto A esa normalidad Hablo de gente normal Con problemas normales Con vida normal Me sentí súper cómoda Porque veía que Estaban luchando junto Como yo Que no eran todos perfectos Sino que tenían Las mismas dificultades De errores Que como yo Pero estaban ahí Luchando cada día Entonces esto fue Para mí un quiebre De concepto Ese prejuicio De las vestimentas Y de todo esto Se me fue Porque claro A mí se me hubieran venido Con ese discurso De te tienes que hacer Crecer el pelo Y vente con una falda ancha O si no Te vas a Vas a parecer Algo mal Yo seguro lo rechazaba O sea Adiós Víctor Adiós Fanny Nos vemos hasta luego Porque a mí No me hubieran agarrado Por ahí Y yo hablo por mí Quizás otras personas Necesitan esas cosas Pero a mí No me hubieran agarrado Porque yo necesitaba Otra cosa Mi padre Pobre Que tenía esa Esa mentalidad La típica de iglesia Intentó por esa Y por eso Le rechazaba Es más Me enseñó Muchas recetas Vegetarianas Porque Muy de la reforma Pro salud Mi papá Y yo veía Y decía muy bien Todo Pero Yo con 18 19 años ¿Qué me voy a estar cuidando? Es más bien Cuando peor comía O sea Ahora me cuido Quizás porque estoy enferma Pero Tristemente hacemos eso ¿No? Pero Llegado un momento Yo Dice Si hay gente Que piensa como yo Esa es la peor forma Que le puedes llegar a alguien Como yo Tienes que mostrarte real No aparentando algo que no eres Sino real Y a veces esa realidad No es la perfección En la vestimenta Ni en relaciones Somos imperfectos Nadie está perfecto Yo me acuerdo Yo me acuerdo Una vez Estábamos En una iglesia Dentista Y teníamos Un grupito De música Que cantábamos Alabanzas a Dios Y me acuerdo Que éramos Un cuarteto Y me acuerdo Que a Ricardo No lo querían hacer Cantar Porque no había Llego corbata Y entonces Y Ricardo Dice Pero Por una corbata No voy a poder cantar Y me dice Bueno salgan ustedes tres Y después Lo hablaron ahí Y lo discutieron Bueno sube Es decir Dice No tú no vas a subir Porque tú no estás Con corbata Es decir Hasta ese punto ¿No? Porque Y a Ricardo Nunca más olvidó eso Siempre Ricardo después Le generó rechazo A esa iglesia Porque No se lo dijeron Ni con amor Nada Dice Tú no te viniste Con corbata Así como enfadada Como diciendo Te olvidaste la corbata Dice Y no No vas a subir Y dice Bueno canten ustedes tres Nosotros participamos Mucho con los cantos Y nunca más Y eso Y a Ricardo Se nos quedó en su mente Y esa iglesia Ya él Lamentablemente Le tiene un rechazo ¿No? ¿Sabes Rosy? Que aquí Pregunta Si tú le diste el mensaje Dice A tu tío Y a tu papá A mi tío Sí Pero esto lo quiero contar A ver si le sirve a alguien Mi tío Pues estaba metido En muchas cosas Demoníacas Y Tuvo un problema De salud Fuerte Entonces yo aprovecho Ese momento Donde yo le he pasado De quiebre total Cuando uno está ahí En una cama Realmente Tienes mucho tiempo Para pensar Pero Satanás Fue muy listo Con mi tío Parece que entró En un coma De muerte O sea Que no estaba aquí Como ya tenía Puertas dimensionales Que ya sé que son puertas Lo que él ha abierto Él Dijo que no vio nada No vio luz No vio nada No vio a Dios No vio a la Virgen Nada Entonces Dios no existe Él se ha curado Por él mismo Él vio levitar su cuerpo Lo típico Ahora que ya he visto Puertas dimensionales En ese momento No había visto esa parte Y dije Me cachi Será que vea Pero bueno Vio su cuerpo ahí Y vio que le evitó Y dijo pues Yo Y por mi propia fuerza Dijo Esas palabras Por mi propia fuerza Yo volví a mi cuerpo Entonces dije Ostras Ya lo perdí Porque Satanás Le significó La escena importante ¿No? De tú eres Dios Y por ti solo Te has recuperado Entonces Lo perdí Porque hablábamos De muchas cosas Era con el que más hablaba Y con mi papá ¿Me dijiste? ¿O con quién me dijiste? Sí, sí Si a tu papá Le había dado Con mi papá Pues pobre Con mi papá Hemos tenido tantas discusiones Pobre No hay forma De que entienda Esto de las fechas Al principio Estaba más Aceptándolo Por respeto Quizás Hace a mí Pero al final Se volvió una discusión Y yo soy cabezona Y pues A veces ratos Digo Cometí el error De darle todo De sopetón Pero sentía Que tenía que hacerlo así Quizás me equivoqué Quizás Pero Es más Otras personas También ya le han hablado De eso Y lo ha rechazado Completamente Y tristemente Pues te das cuenta Que está vacío Lo que acabo de decir Las apariencias Cuesta más Los cargos Pertenecer a una iglesia Tantos años Y mi papá Pues está pasando En ese proceso No sé No sé hasta qué punto Dios le va Dar tiempo Para aceptar esto Yo confío Que él Ya sabe Que no Lo rechace De todo Pero Tristemente Es que lleva años En la iglesia Él no sabe Que es no ir A una iglesia O sea Es duro En cambio Con tu madre Tú siempre tuviste Una mala relación Muy mala Y a partir de ahora Tú tienes una buena relación Tú me dices Que tú hablas con ella Cosa que antes no hacía Eso ella debe ver Un cambio en ti también Sí Me pasó lo mismo Que Anabel Yo con mi mamá Como era el bicho raro De la casa Pues cero O contacto Pero a partir Pues de que Mira Dios es bueno Y la tecnología Te ayuda Pues casi hablo Siempre con mi mamá A veces pobre Me olvido de llamarle Porque los horarios Nos choca Y cuando ella puede Yo no puedo Pero con mi mamá A uno le doy el mensaje Porque Como vi que con mi papá Pasó esto A la distancia A veces no puedes Explicarle todas las cosas bien Entonces Yo ruego a Dios Y siempre le he dicho De poder darme un tiempo Con ella No sé si yo yendo O ella viniendo No sé Dios Y darle ¿No? Porque sé que es una mujer sincera Hay muchos católicos sinceros Eso también quería decir Hay muchos católicos sinceros Allá afuera Que están completamente engañados Y una de esas es mi mamá Porque veo su recorrido Y todo lo que ha pasado Y sé que mi mamá No es una persona mala Pero está engañada Que es lo único Que le han enseñado Entonces Dios quiera que no los rechacen ¿No? Porque ella sería Dos de dos Y ya con mi papá Con ella más Pero Espero Dios mediante ¿No? Porque con mi bautizo Fue duro Pero Algo que me gustó De mi mamá Fue que Ella me contó Que tenía una hermana Que era testigo de Jehová Y que Y que sus papás Obviamente se pusieron Como ella conmigo ¿No? Rechazaron que se bautizara De testigo Y perdieron A esta hija O sea Bueno Es testigo de Jehová Sabemos cómo son los testigos De Jehová Son más Cerrados que nosotros Y Entonces ella dijo esto No quiero perder a mi hija Entonces Parece que se ablandó Por esa parte Creyó Cree mi mamá Es que claro Mi mamá Vio también el proceso De mi papá Es que eso también es importante Por eso digo Mi mamá Me cuenta que la primera vez Que se separa mi mamá Le llevan a una iglesia adventista Una madrina que yo tengo De bautizo De comunión No me acuerdo Si es confirmación Y el catecismo Ya no sé Que como me han Me han obligado A ir a tantas cosas Es que al final El catecismo Y la confirmación Porque Desde los nueve años Te preparan para hacer La catequesis Yo me Yo me Yo me escapaba Yo me dejaba A mi mamá en la puerta Y yo me saltaba a la barra Y me iba O sea O nueve Diez Once Doce Hasta mis quince años Que mi mamá Me tuvo que obligar A ir desde las siete de la mañana A hacer mi confirmación Y mi catecismo Lo hice a la vez Entonces tengo una sola madrina Entonces Mi mamá me dijo eso Que esta madrina La había llevado Pero mi mamá Sintó esa frialdad Lo mismo que yo sentí Esa falsedad Entonces yo digo ¿Qué tal si hubiera sido Otro caso Otra persona? Mi mamá quizás Ahora sería adventista Y hubiera tenido Otra vida yo Porque yo tenía cinco años Cuando pasó esto Pero mi mamá Y no sintió nada Sintió que Lo mismo que yo Cuando mi mamá Me estaba contando Que yo Ya nunca había pensado Que mi mamá Había ido a pisar Una iglesia adventista Y sintió esta falsedad Y le metieron Me le dijeron eso Como no pudo sentirse Bien ahí aceptada Y la gente era falsa Con ella Se fue a la iglesia Carismática Que es peor Pero ahí sí que La acogieron Ahí la abrazaron Ahí le dijeron todo Y yo siempre pongo ¿Qué hubiera pasado Si hubiera ido a una iglesia Una iglesia correcta? Con gente correcta La vida hubiera sido Diferente Por eso yo Sí, sí Por eso yo te lo preguntaba Porque bueno Sé tu historia ¿No? Anteriormente Y me has comentado Todo esto Porque hay muchas personas Que Y ya Elena White Lo dice Que Le cierran El El camino A los A que conozcan de Cristo Por la Rigorosidad Que tienen Con respecto A A todas las cuestiones Que tienen que ver Con el cristianismo O sea Un Dan un Un mensaje Tan Rigoroso Tan prohibitivo Que al final ¿Qué pasa? Pues que No permiten Que Que las otras personas Entren Porque lo rechazan De una Porque no se puede Eh Pretender Que todo el mundo Es igual No se puede Pretender Que todo el mundo Tiene el mismo Recorrido Y no se puede Pretender Que Una persona Eh Hará cambios De un día Para otro Eso no se puede Pretender Y depende de qué Cambios Porque hay cosas Que Que no son Ya Ni 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 de lo que Dios Manda y busca Sino que de las Propias ideas Que las personas Se hacen en su mente Y Y bueno Y de lo que conviven Alrededor ¿No? Es lo que nosotros Siempre decimos Que Que hay que Saber El El tiempo Hay que saber El lugar donde estamos Para poder Llegar a esa gente Y a veces con Ciertas actitudes Pasa lo que Le pasó a tu mamá Pasa lo que Te pasó a ti Con Con el mensaje Que te traía A tu padre Un mensaje Tan Tajante Y Y al final Pues que Que lograba Más rechazo 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 Y que se fuera Por otros Por otros caminos La verdad es que Yo quería comentar También que Bueno Tengo eso ¿No? Desde que Comenzaste A El bautismo Me acuerdo De tu bautismo Y me acuerdo De lo fría Que estaba el agua Y ahí me dio Sí, sí, sí La cara de Recuerdo En el vídeo La cara de De ángel Del padre Era con poema Porque Y la de mi Estaban realmente Congelados Y Bueno Ahí Ahí hablé poco Contigo Pero Eso Fue que a medida Fuimos Fuimos avanzando ¿No? En todo esto Y Y ahora pues Ni has de odiar Por haberte metido En todo eso Yo le dije Le dije Rocío Le digo yo Bueno Vale Entrarás En En todo esto De empezar a trabajar Palabras de Dios Pero Atentí a las consecuencias No exactamente Con estas palabras Pero Pero fue lo que Le quise decir Ten en cuenta Le digo yo Que ahora Las cuestiones No te serán fácil Y que cada vez Irá peor Y se lo dije a Yanina Y se lo dije a Rocío A todos los que se van metiendo A esto Se lo voy comentando Deberían tener un letrero Así gigante Un gigante Ahí en tu casa Peligro 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 Aúlla Antes de hacer Sí Es normal Y la verdad Es que Rocío Sabe Que En este En este camino De De la obra De Dios Es un camino Solitario También Creo que Los que Tú No me dejaras Mentir Tampoco Es un camino Solitario Porque Es un Trabajo Poco Comprendido Y poco Valorado Muy desagradecido Porque la gente Es como es ¿No? Pero Lógicamente Tiene sus Partes buenas ¿No? O sus partes Bueno la mejor Parte es eso Cuando Cuando ves que Que Tu trabajo Que estás haciendo Va dando esos frutos Y ves Lo que vas ayudando A las personas Eso es lo más Reconfortante Que hay En la vida Pero hablo de que Es un camino Solitario Porque A pesar de que Bueno Puedes estar rodeado De hermanos Y de todo el asunto Tu responsabilidad Tu Todo lo que conlleva Hacer un trabajo Para Dios También conlleva Unas consecuencias Y las consecuencias Es que no todo el mundo Te tendrá en bien Y Rocío lo sabe O sea Te ganas tus fans Y no es lo bueno Precisamente ¿No? Y Exactamente Entonces es un camino Solitario Por ejemplo Rosy habla De que ella Ha sido de Ha sido de amigos Pero no de De tener las grandes Cantidades de amigas Y ese En eso Coincido Yo también Porque Yo he sido así ¿No? En toda mi vida A lo mejor Dios ya me fue preparando Para eso Como dice Rosy Y Porque en este trabajo No conviene tener Muchas Amigas Y Sí, sí Porque Estás en una responsabilidad Muy grande Y sabes que no puedes Confiar en todo el mundo Entonces Claro Como dice Rosy Está esta parte Aparte de que somos mujeres Los hombres Pues Tienen Muchas veces Otro tipo de responsabilidad Pero somos mujeres Y con las mujeres La envidia A los celos La La tontería Que tenemos las mujeres Pues Pasa Con estas situaciones Entonces Claro A Rosy Y recuerdo yo Siempre el consejo Que ella me Me daba también Porque también me da consejo Y me decía Tú no confías en nadie ¿Vale? Tú solo confías en tu madre Bueno Y entonces Claro Que ya confías en él Pero de mujer No confías en nadie Porque al fin y al cabo Me dice Somos mujeres Y las mujeres Tendemos A A A A A A A A A Entonces Claro Yo siempre Lo he tenido en cuenta Y ella ya Ya lo está comentando En su historia ¿No? Y eso Cuando Cuando tú Aceptas a Dios Y vas en esta responsabilidad Es mejor que no confíes en nadie Sí Hasta cierto punto ¿No? Hasta cierto punto Porque Hay mucho en juego Y Y este trabajo Que Que es tan sagrado Tan sublime Tan solemne Requiere Sacrificio de tu parte Y ese sacrificio Muchas veces Es ir En ese Camino solitario Para que Las otras personas Que 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 pueden ir contigo No te impidan Por situaciones Y por cuestiones Entonces yo por eso Recalcaba un poco Esto lo que Ella dice Porque La gente Cree Que a lo mejor Cuando estás haciendo Este tipo de trabajo Bueno Conoces a tanta gente ¿No? Y Y puedes tener Tantas amistades Y no es así No es así Es más Yo te lo comenté Yo ya tenía estos problemas Ya fuera de la iglesia Por decirlo así ¿No? Porque Si aquí Siendo cristianas Nos contenemos algo Te puedes imaginar En el mundo de afuera Siempre hay una rivalidad En las mujeres Siempre Es una cosa que Yo creo que está en la sangre Desde que ya Eva salió Y salió su primera hija Por decirlo así Porque Nosotros tendemos Siempre a esa parte Que nos Que nos domina De comparar De que De no poder alegrarnos De que otra mujer Haga algo mejor que tú Y esto a mí Algo que me he enseñado aquí Son las mujeres de aquí Pero hay ciertas mujeres también Que no son así Pero estoy hablando que Las latinas Por decirlo así Ya sé que me voy a llevar Al público latino Me van a odiar Pero tengo que decirlo Porque Porque soy Latina Hay una rivalidad Muy fuerte entre nosotras Y más si estás aquí Aquí también tiene sus cosas Pero es que Nosotros se nota más No sé si por nuestra sangre Porque somos más presumidas Porque No sé Pero hay una rivalidad Siempre de que No puedes verla A la otra persona mejor Entonces Inclusive Inclusive Sí Inclusive Inclusive no solo por Si es más guapa Menos guapa Inclusive mucho se mide La espiritualidad Eso de la competencia De que a ver Ah porque dijo Oró de tal manera O no sé Que haces Tremendas oraciones Y ya te crees La felicidad Bueno La cuestión es que Pasan mucho En las mujeres En el ministerio También Que a veces La competencia No solo Por la familia Que tienes O por la espiritualidad Eso yo lo veo muchísimo Es decir Si va vestida De una manera O qué sé yo O no dice Tantas palabras Reduscadas Por ejemplo En una Qué sé yo Escuela sabática O le das de una manera Ya te mide la espiritualidad Ah sí Ella seguro Que es súper espiritual Porque sabe mucho De Elena Y con él ¿Cómo puedes medir La espiritualidad? ¿Qué sabes tú Lo que hay dentro? A lo mejor La persona no habla tanto Es más reservada No todos somos igual Y parece que tenemos Que ser todo un patrón Un molde Eso lo veo muchísimo Y yo sí Siempre fue de hombres Más que de mujeres Sí, bueno Es eso Lo que estabas comentando Porque a veces No solamente es cuestión De De querer De envidiar O de querer tener el lugar Ya sea de Porque Esta Es más aquí Más guapa O aquella es así O así La cuestión de la espiritualidad Y en la iglesia Se da mucho de esto No es una cuestión Lo que hemos vivido En la iglesia Sabemos Que Suele pasar O sea Mira Mira Esa Hermana O hermano Que bien Lo hacen Mira Cuanto saben Mira esto y lo otro Y se da ese tipo De competencia Que Lógicamente No debe de existir Entre el pueblo No debe De existir Pero lamentablemente Existe Y entonces Como tú dices Sí De igual manera Yo he sido Un poco más de hombre Porque las veces Que he tenido Amigas Pues Mal palas ¿No? Y entonces Prefiero Prefiero Completamente Evitarme Ir en este camino Solitario Que Claramente Uno tiene Sus afinidades Con personas ¿No? Pero Pero El llegar A confiar Tanto En En ciertas Personas Pues En el humano En general Porque La palabra Dios dice Maldito El hombre Que confía En el hombre Entonces Hay que tener Mucho Cuidado Y lo traigo A la palestra Como dicen ¿Por qué? Porque sé que hay Muchas personas Que pasan Este tipo De situaciones Y se sienten Tan decepcionadas Y dicen Hombre ¿Cómo es posible Que Si se supone Que somos Cristianas Igual Cristianas Y me esté pasando O esto O me esté haciendo Esto Y entonces Por eso Porque Para que la gente No crea Que le pasa Solamente a ellos Es en general Es en general Porque la humanidad Cada vez va peor Es triste Y aparte Satanás Sabía muy bien Por eso Es que yo Soy mujer Pero reniego De nuestro género En el buen sentido De decir que A nosotras Nos va a costar Siempre el doble Más que un hombre El doble Aprender las cosas El doble De saber Equilibrar Nuestras emociones El doble De poder Decir realmente Y ayudarnos Entre nosotras Que esto es importante Porque siempre Está este pensamiento En nosotros Y también está La idea Esta de que Yo ya recibo Críticas Yo ya me voy a acostumbrar Pero te duele más Lo de adentro O sea Entiendan esto O sea Hay cosas Situaciones Donde la gente No le caes bien No puede ser Monedita de oro Para caerle bien A todos Como dicen Y Dios Pues mira Gracias a Dios Hay una variedad De hermanos Pues cada uno Se acomoda Y se identifica Con el que mejor Le guste Esto es normal Esto no es malo Válgame La redundancia No creo que sea malo Pero Los de adentro Los que nos conocemos Los que ya estamos aquí Esto sí que es lo que duele Y por eso recalco Porque yo sé Que este ministerio Y con el respeto De todas las mujeres Si fuera dirigido Solo por mujeres Se va al tacho Porque no hay Ese equilibrio En nosotras No existe No existe Yo llego a un punto Donde Yo tenía mis amigas Y peleábamos De estas mismas cosas Entonces cuando Lo que tú decías Piensas que Al ser cristianos Al ser algo No va a pasar Lo mismo Más bien es el doble Y peor Porque esa gente Está perdida Y no sabe Las responsabilidades Que hay Y son pecados Ya que Dios Les va quizás Hasta a perdonar Por ignorancia Porque no saben Realmente Pero nosotras Sí Nosotras Sí sabemos Lo que hacemos Nosotras Hacemos las cosas Ya Aún sabiendo Desde el castigo Que vamos a llevar Y esto es peor Y creo que no estamos Siendo conscientes Las mujeres De este ministerio Porque me voy a dirigir Solo a las mujeres Los hombres También tienen lo suyo Pero ahora Quiero decirme a las mujeres Que vamos a ser contadas Por esto Porque esas mujeres Están allá afuera Y no saben nada de esto Pero nosotras sí Por eso es mi carga Yo me acuerdo Por eso es que El primer momento Que yo llegó a entablar Una amistad contigo Fue lo primero Que vi el valor Que tenía esto ahí Porque no se ve Ninguna mujer En este ministerio Yo renegaba de eso No hay mujeres En este ministerio Solo está Fanny Y por eso me animé A salir Porque sentía Que tenía que verse Más mujeres Porque son importantes Las mujeres Ahora estaba leyendo Una matutina La mujer es la que Se encarga En ciertas situaciones Donde el hombre No puede llegar Endulce ciertos lugares Con palabras exactas Entonces hay un papel Importante Por eso Dios También dice Su esposa La mujer Su iglesia Pero si esta mujer No está en lo que está Se va todo al tacho Entonces Es importante Yo Quizás recalgo esto Pero es así Sí Total Totalmente Es que Es que es eso La mujer tiene un papel Preponderante En la obra de Dios Pero lamentablemente Aquí decía Alguien Que se supone Que Entre mujeres Deberíamos De ayudarnos Porque comprendemos Más nuestros problemas Y la forma de ver las cosas Qué triste que sea Lo contrario Y es que están así Totalmente de acuerdo Con Alejandra Que creo que es La que escribe esto Se supone Que es así Porque como Nosotras sabemos Lo que hay aquí Y todo lo que va Entonces deberíamos De entendernos Y ayudarnos Entre nosotras Pero no es así Es todo lo contrario Las mismas tonterías Esas nos hacen ir En contra De nosotros Y en esas luchas Terribles Que tenemos Y un cristiano Un cristianismo De barato Porque al fin y al cabo Eso no es cristianismo Llegar Siempre Siempre A las mismas Tonterías Que tienen Las de afuera O sea Es algo Que debemos De trabajar Mucho Las mujeres Hablando Estamos hablando De esto Es algo que debemos De trabajar Mucho Y luchar El doble Sí, sí Y lo dice Elena Guay Yo que nunca Pongo contra Pero sé que existe El doble Porque Que la situación La tenemos Más complicada Y como decía Rocío Gracias a Dios Que quien dirige Este ministerio No es una mujer Sino que Ya Dios sabe ¿No? Y pone A quien A quien A quien debe Y sí El estar aquí Enfrente Dando la cara Dando la cara De todo esto Para la mujer Es más complicado Porque Si hay algo Con quienes Se han enseñado Mucho En este ministerio Es con las mujeres Lo tengo que decir Así es Rocío lo sabe Y Anina lo sabe Que están en esto Si hay Algo con quien Se han enseñado En este ministerio Es con las mujeres O sea Los ataques Han ido Completamente Para las mujeres O sea Son muy duros Con nosotras Y duras Y duras Las mujeres Son más duras Y eso Lo terrible es Que son las propias mujeres Mujeres contra mujeres Sí, sí Hay hombres Sí Hay hombres Que Que van con sus tonterías Pero bueno Cuando van con los hombres Con esas tonterías Uno ya sabe el por qué De ellos se define todo Pero Lo duro es Que la dureza Que tienen las propias mujeres Contra Las mujeres de este ministerio Los ataques Entonces Por eso Estar aquí Enfrente Al Al pie del cañón Al pie del cañón Para una mujer No es cosa De cualquiera Hay que Hay que tener Mucha valentía Y no es que Nos querramos poner Por sobre No, no Pero No es para cobardes Porque los ataques Muy fuerte Y por eso digo Solo Dios sabe Que me tenía Que pulir Porque si hubiera sido A mí me preguntaron Justo eso De tu carácter ¿Cómo hiciste Para cambiar ese temperamento? Me lo preguntó Por enfermedad Tras enfermedad No fue por buena voluntad Dios dio la parte buena Y yo Por rega Como dice Víctor No quería Pues venga A enfermarme Y a demostrarme Que no soy nadie Pero Pues esta boca Era tremenda Yo he sido tremenda A mí O sea Yo sabía que Podían pegarme Pero con mi boca Nadie me ganaba Pero Llegó un momento Creo que lo hablé contigo Fanny Que Que aprendí Que no es callar Si no es que Si no digo Lo que siento En ese momento Reviento O sea No sé No sé cómo explicarlo O sea No soy mal educada O sea He aprendido Hasta Sé que hay gente Que dice Digo la verdad Sin tacto Y lanza Ciertas cosas Y eso no es ser bueno O sea Hay que tener tacto Para decir las cosas Pero hay una cosa Es ser tacto Y otra cosa Es decir la verdad Y yo soy de las personas Que ya antes De estar en el ministerio No me callaba nada Cuando algo No me gustaba Lo decía Y por esto Me he llevado Siempre enemigas Por eso es que No le caigo A las latinas Porque Siempre he dicho Lo que he pensado Aún así Sea la única Que pensaba así Y todo el resto Estaba rojo Pues yo era la negra Azul y olila O sea Nunca era la persona Que por seguir a las demás Negaba lo que yo pensaba Entonces Cuando llego aquí Y empiezan con eso Empecé a estallar Con todos Porque no 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 Es que es más No sirvo ni para ser hipócrita Se me nota en la cara Cuando algo no me gusta O sea Es una cosa que Mi mamá ya me decía Ya estás con tu cara Me decía Pero eso es porque No sé por qué soy así No No sirvo para Decir Ay hola ¿Qué tal? Cuando Me criticaron Por no decir hermanita Pero si a mí no me nace Decir hermanita Por falsa Prefiero decir Una persona normal Por su nombre A decirle una hermanita Hipócritamente Eso es ser hipócrita Entonces Las críticas a mí Hacia mí Me resbalaron Pero ya cuando se empezaron A meter contigo O con otra persona Ah no Me lancé con cuchillo Contra todos Internet Era un mundo Para Esplayarse Pero llegó un momento Esto sí que me dolió Ya fue a nivel personal Cuando No O sea No queremos mérito Lo que tú decías ¿No? Porque estar aquí No es fácil Pero tampoco significa Somos las mejores No somos las mejores Quizás somos las peores Y Dios nos está puliendo Pero Me di cuenta Que por mucho Que hagas las cosas Con todo el amor del mundo Estés 3, 4 de la mañana 5, 6 horas Al día Sentada Arriba Abajo Yo Ni les digo Lo que hice yo ahora Para dar este live He estado a las 7 de la mañana Saliendo a Barcelona He ido a hacer unos papeles He vuelto a las 3 de la tarde He ido a recoger O sea He sacrificado un viernes Que podía estar bien Solo por hacer este live No porque me sienta mejor Sino porque hay sacrificios Que Dios te pide Entonces Cuando ves que estás haciendo eso Y la gente encima Te reclama Ah no Dije Qué gente más Más agradecida No 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 Apaga Yo me voy ¿Te acuerdas? Hubo un tiempo que quise dejarlo Lo estaba pasando tan mal Fui Bueno No lo quiero comentar Porque no puedo hablarlo Pero Tuve problemas fuertísimos Legales Y quise dejarlo Dejarlo porque Sentía que Que estaba haciendo incluso daño al ministerio Que O sea Yo le dije a Fanny Y ya no vas a negar Yo no soy la imagen de la típica adventista Ni siquiera hablo como las adventistas O sea Yo les voy a hacer traer más problemas Y ya tenía los problemas que tenía Entonces yo sentía que le estaba haciendo daño al ministerio Que no me debería poner ahí Que no O sea Por eso le echaba la culpa Que no quería más cosas Porque yo sentía No soy la imagen que necesitan Búsquese a alguien pues Más o menos con el estereotipo que se necesita ¿No? Que salen A ver Pongo en un canal adventista ¿Sale alguien como yo? No No sale alguien como yo Pero entonces Yo sentí esa necesidad de salirme de esto Para no hacer daño al ministerio No porque niegue este mensaje Sino porque Sentía que la gente se iba dando cuenta Que yo no era como las típicas adventistas Entonces Se iban a chocar contra mí Entonces Fue ahí Fue ahí Solo eso me dolió O sea Que la gente sea No vea Las horas que se trabaja Y encima se quejen de eso Eso sí que me dolió Pero Críticas en sí Críticas Ya estoy acostumbrada a que me critiquen Pero duele Duele mucho Llega un momento que explotas Lo que pasa Que sabemos que Satanás Va a utilizar a esas personas Satanás no quiere que trabajemos aquí Es obvio Él quiere destruir toda esta obra Desde hace mucho tiempo Y va a utilizar a las personas Para que justamente Te desanimen Los comentarios Lo que pasa es que ahí Nos tenemos que fortalecer En Cristo El único que nos va a sostener Y que vamos a seguir Hasta el final Es Él Sabe dónde tocarnos Qué es lo que más nos duele Cuál es nuestro orgullo Qué es lo que nos afecta más Lo que hablaba antes ¿No? Del orgullo Del ego Y justamente Acá me da risa Porque dice la Angie Que ella tampoco puede evitar la cara Cuando algo no le parece Y no puede esconderlo Sí Yo pienso que a mí A todos A mí también Eso de ir Como una paz Hay gente No Hay gente Que disimula A los hipócritas A los hipócritas Sí Y les ves riendo Y les ves ahí felices Y entonces Yo estoy yo con la cara Como un tomate Porque digo ¿Cómo puedes estar tan tranquila Después de todo lo que estás haciendo? Sí, sí, sí No Yo digo Esto es Satanás Porque si él tiene Esta falsedad Para poder aparentar cosas Porque una persona normal Cuando está mal No puede fingir tanto Pero hay gente Que es experta fingiendo Y están ahí Perdón que lo diga Como corderitos Pero por dentro Un lobo entero O sea Total Total, total Después dice Tenemos que ser transparentes Dice Anabel Sin esconder nada No tiene por qué haber Estereotipos Ni a la iglesia Es verdad Que hay que tener Unas formas coherentes Pero ser tú mismo Y sí Y Satanás Es lo que quieres Destruir todo Que te desanime Y claro Como nosotros decíamos antes Nos cuesta el doble Nosotros Nos cuesta Somos muy emocionales Cuando una vez al mes Estamos más Más sentimentales todavía Lloramos por todo Y todas esas cosas Vamos a ir puliéndolas Por algo Dios las permite ¿No? También Por algo el Señor Permite que pasemos todo esto A ver si hay otra preguntita Preguntas tan alto por uno A ver Consejos para quitar la rabia Sin explotar como un tomate Vayan a correr Se los recomiendo Háganlo Lo estoy haciendo ahora Ahora estoy nadando Igual Y pasa Chicos Pasa Muy bien O vayan a entrenar A lo menos si eres mujer Y estás en esos días difíciles O te has peleado con alguien Ir y vuelta Una piscina No es súper desestresante Que enfocar tu rabia Y lo que estás sintiendo O en ese pensamiento ¿No? Dar de vuelta el pensamiento O las pesas O sea ¿Lo haces? No te imaginas la energía Que tienes La adrenalina Sí, sí No A las personas Que bueno Que quieran un consejo Con respecto a Situaciones difíciles Que les pasen De esto ¿No? De ataques Y de enojos Y de cosas Que vayan sintiendo Bueno Lo primero Lógicamente Es Ir a Dios ¿No? Eso Se da por entendido Que es así Pero Estás Estás con una energía Ahí De la rabia De todo eso Que es difícil Pues Abócala En el ejercicio Abócala En Ya sea correr O cualquier tipo De deporte Que puedas hacer Abócala Que No se imagina Lo Desestresante El beneficio Te lo quitas El beneficio Salir a caminar Sí El salir a caminar Respirar aire puro Teoridad de todas Las tonterías Ya Como decía Acá una hermanita No sé quién lo dijo Ya empezó En el Edén Que Adán y Eva Que La que dialogó Con Satanás Es la mujer Es verdad Ya Ahí había empezado ¿Quién es? La que dejó el mensaje Lauris Gelis 89 Dice Desde el Edén Con Adán y Eva Somos las únicas Que hablamos con el enemigo ¿Viste? El tema de De las mujeres Está ahí Damos vuelta Nos atrapó fácil No No lo podemos evitar Pero sí Podemos A ver Es una cosa Que ya la traemos Que lo traemos Las mujeres Y no lo podemos evitar Porque ya está Pero Sí podemos hacer El esfuerzo De cambiar Eso está claro Sí Total La voluntad Como siempre lo digo Es lo único que tenemos Si ponemos Si ponemos Todo el esfuerzo Toda nuestra energía Enfocada a esa voluntad Para hacer el bien Para hacer la voluntad De Dios Pues El Señor puede hacer Grandes cosas en nosotras Que lógicamente No todas Lo podrán lograr Porque hay casos Animar un poco A las que tienen hijos Porque yo tengo niños pequeños Me olvidé contar Hay situaciones Que entre medio De mi separación De los problemas Que tuve Siempre me lo han dicho Tanto Tanto Fanny Como Javi Javi Ha sido Un apoyo En todo este proceso Porque en parte Él me decía He ido a darte los estudios Y mira lo que provocaron Bueno Javi y Laura ¿No? Siempre los dos ahí Los niños Se acomodan A las situaciones Esto quería decirlo No puedo contar Exactamente Todas las situaciones Que mis hijos han pasado Porque No acabaría Nunca este live Porque a la vez Que he ido sufriendo yo Han ido sufriendo ellos Pero quería rescatar algo Que No me ha pasado No sé mucho Mis hijos han ido a Bolivia Y han vuelto Pues con otra mentalidad Y también escucho Un testimonio De una hermanita Ahora De nuestros alumnos Que tenemos Mahmoud Karim No me acuerdo su nombre De Jenny Creo que es Que son situaciones Muy parecidas Que estamos llevando Muchas mamás Que estamos llevando El mensaje A niños En situaciones muy difíciles Donde prácticamente Es muy difícil Incluso darles esta verdad ¿No? Libremente Que otros papás Yo envidio esto ¿No? Que padre y madre Estén en la verdad Y tengan esa libertad De poder decirles Yo para mí Esto es un Salvo No sé si Dios Me permita esto ¿No? Pero Los niños Se llegan a acomodar A tal nivel De dolor De pérdida De pérdida De sufrimiento Que es increíble La fuerza Que Dios les da Yo lo estoy Experimentando Con mis hijos Y no soy feliz Porque obviamente Un padre no quiere Ver a su hijo Sufrir No quiere ver A su hijo llorar Ni pasar situaciones Difíciles Quieres como que Que me pase todo a mí A ellos no Y esto cada mamá Que es mamá Me va a entender Pero entiendan Que estos niños Están siendo preparados Para esto O sea Quizás yo no llegue A vivir Hasta donde Porque tengo problemas Ya de salud Que me han dejado fuertes Y solo Me mantiene Dios Viva de milagro Pero ellos sí Tienen más posibilidades Entonces Me pregunto Si a mí me he tenido Que refinar así Para este tiempo Que ya soy vieja Lo que les va a tocar Pasar a ellos Quizás sea doble Y voy a tener que llorar Con ellos Y hablar con ellos Y seguir con ellos Esta lucha Entonces De las mil situaciones Que estén pasando No me imagino Cómo Satanás Se va a ensañar Con los niños A tal nivel De brutalidad Que va a llegar a ser Mis niños Salen adelante Y aunque yo sé Que tienen la rebeldía Como todo niño Se les ha quedado Todo lo que llores Porque me llegó En el momento exacto El mensaje Esto se lo voy a decir Siempre siempre A Javi Porque Fue como que Ya les digo Yo comparaba Mis libros Con conducción De niño Y era lo mismo Era lo mismo Entonces Dios me dio Ese único regalo De darles esto Entonces Quizás ahora Mis hijos se rebelen Tengo una niña Que ya va a entrar A la adolescencia Tengo al otro pequeño Que es más Un bicho Que se mueve Pero yo sé Que esto No se les va a olvidar Y ellos han ido Pasando situaciones Es más Me ayudan a hacer Ciertas cosas Con los adolescentes Entonces Les animo A que no tiren La toalla En ese sentido Más si los tienen Pequeños Ahora El adolescente Sé que es más difícil Pero también se puede Pero si ven a sus hijos Pasar dificultades Situaciones Problemas Porque los van a hacer Los bichos raros Del colegio O van a hacer Los bichos raros De sus amigos Animarles Animarles a continuar Y que ellos vean Y que ellos vean Y experimenten Y experimenten con ustedes También los problemas Y las dificultades Que hay en casa Y yo la verdad En esto sí que estoy Maravillada Porque mis hijos Han pasado situaciones Muy duras Y Dios los tiene Igual ahí Entonces Esto es de agradecer Y siempre lo digo Y lo vuelvo a repetir Y me lo dijo mucho Y esto Javi Siempre me lo ha repetido Y gracias a Dios Que tienes un hermano Que Dios cuida De los niños De este ministerio Los cuida Créanselo Créanselo Cuando les digan eso Yo sé que es difícil Creer cuando estás En desesperación Pero realmente Los cuida Y esto yo lo estoy Viviendo en carne propia Y no por situaciones Bonitas Situaciones muy duras Que he pasado Entonces Tengan esa fe Las mamás Los papás Que de este ministerio De no dudar Ni un segundo Que Dios sí Les va a hacer pasar pruebas Pero Dios cuida De su pueblo Y que más De sus niños Entonces Les aliento A seguir trabajando Cada mañana No es fácil No nos pone fácil Las situaciones Pero sigan Porque lo que se viene Es muy gordo Y cada vez Lo estoy viendo yo más Y bueno Ya Lo quería acabar Con eso Como educadora He trabajado con niños Es duro Ver como cuántos niños Hay ahí Que están A la merced de Satanás Es duro Es duro Gracias Rosy Por traernos Tu testimonio Dime Fanny Te dejo hablar Porque eres otra invitada También Yo le quería comentar Eso Que dice Rocío Que yo se lo Se lo he comentado Cuando Claro He estado Al tanto De cada una De las situaciones Difíciles Que ha ido pasando Con sus hijos Y le he dicho Que los niños Tienen Esa capacidad Grande De 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 Esa resiliencia Total De aguantar Todo Lo tienen O sea Los niños Tienen Esa capacidad Por eso A ver Que como Padre Ya sé Que sufren Por sus hijos Y eso es Eso es Innegable Y sobre todo Las madres No van a evitar Pero Que no teman Porque Cualquier situación dura Que puedan pasar Los niños La van a pasar Mejor que nosotros Y Dios Lo está preparando Lo que dice Rocío Que yo le he comentado También Mira Tus hijos están Pensando por esto Y por esto ¿Sabes por qué Lo están haciendo? Porque tendrán que pasar Tipaciones más duras Y el Señor Lo está Alistando Probando Porque las situaciones No serán nada fáciles Para ellos tampoco Entonces A los padres Eso Los niños Tienen la capacidad Completa De poder aguantar Lo que Están pasando Lo que Han pasado Y lo que pasarán Porque Porque Dios Está con ellos Está claro Y Con el mensaje Cuando lo agarran Cuando lo abrazan Sí Puede Parecer Que algún tiempo Como que No le toman Importancia Pero No descansen Porque Luego Se verán los frutos De ese trabajo Totalmente Yo agradezco De verdad Siempre te lo he dicho A ti Y bueno A Yani Ahora también Que también es mamá Y ella Siempre estamos Hablando de todo Yo agradezco Por eso es importante Que las Ya que somos mujeres Voy a referirme Obviamente Víctor He mencionado a Javi Ángel también Bueno a todos Los que Bueno No hablo con todos Pero con los pocos Siempre me han mandado Un aliento O algo Cuán importante Se necesita esto Para estos problemas Para estos problemas Entonces si estamos En discordia ¿Cómo nos vamos a apoyar Entre nosotras? Cuando realmente Necesitamos apoyarnos Va a haber momentos Seguro que no vamos a querer Hablar con nadie Yo soy así Cuando lo paso mal Me aíslo Solo hablo a dos personas Y una de esas es Fanny Y la otra es mi mamá Pero llega un momento Dado que Que realmente se necesita Por eso Con esto quisiera acabar Con todo lo que has hablado tú De la victimización La depresión Los prejuicios Todo lo que Lo mal Realmente es importante Porque llega un momento Nos necesitamos Porque vamos a pasar Pruebas muy duras Entonces si nos estamos Llevando mal ¿Dónde nos vamos a apoyar? Ya vamos a Dios Pero siempre necesitamos Un aliento Alguien que te diga Venga estoy contigo Vamos adelante Va a pasar Yo esas palabras Que tú me decías cada día De las situaciones Que he llevado con mis hijos Las tenía aquí Y gracias a Dios Que me las decías Porque me estaba desquiciando Y solo Dios sabe Una mamá desquiciada Las películas que nos montamos De pensar que lo están pasando mal Nuestros hijos Y gracias a Dios Siempre hay alguien equilibrado Que te dice Tranquila Va a pasar Y pasa Y como mujeres Como esta parte emocional Que las tenemos Nosotras para alentarnos Sabemos donde nos duele Entonces No perdamos en tiempo En criticarnos En compararnos En envidias En que si se ha pintado Si se ha maquillado Si se ha vestido Si ha comido Si no ha comido Si ha viajado Si tiene más cosas Olvídense Nos necesitamos para esto Para esto Nos necesitamos como hermanas No para lo otro Porque si nosotros Y entre nosotros Hay esa rivalidad ¿Qué nos queda? Solas No hay más Sí Abtenerse tales personas Por favor De comentar Pero menos mal Que ya hablé Al principio De lo otro Que no nos tenemos Que quejar Que tenemos que estar Relajadas Tranquilas ¿Qué te iba a decir? Bueno chicas Este live va a ser Súper largo Estaríamos horas aquí Contando cada uno Lo que ha vivido ¿No? Las noches Lo que uno pasa Día a día Trabajar en este ministerio Pero bueno Sabemos que Dios va Tiene que haber Un zarandeo también Eso tenemos que estar Muy Tranquilas De que Si Dios quita a alguien O Es sacado de aquí Es que estas cosas Van a pasar Tristemente ¿No? Hay gente que recapacita Se da cuenta Cambia Dice Reconoce sus errores Porque somos muy De no reconocer Nuestros errores Siempre el culpable Es el otro Es decir Nunca reconocemos Bueno estamos hablando Del orgullo ¿No? Lo que decíamos antes El ego Pero bueno Armando y todos Oremos mucho Arrodillemos No El Cristo es el centro Como decía aquí Lina El único que nos puede cambiar Todo eso malo Es Cristo Y si no vamos a él Es decir Por más consejo Que hablar Tenemos horas Acá hablando Pero si no nos ponemos De rodilla Ayuno y oración Y le decimos Señor Humilla a mi yo Porque yo si no Y sigo así No voy a poder verte Porque por más que Estemos en el ministerio Del cuarto No nos vamos a salvar Podemos saber Del 2031 Todas las profecías Había y por haber Todo Tú puedes tener Mucha teoría Hablar muy bonito Pero si tu corazón No está transformado Realmente Y no lo demuestra Es decir Qué lástima ¿No? Porque tuvimos Todas las verdades Y la verdad auténtica ¿No? Para este tiempo Y habernos perdido Eso va a ser Eso va a ser tan triste ¿No? Que pudimos decirle al mundo Mira Cristo Venía en 2031 Prepárate Esto y lo otro Y cuando esté ahí Apartado de mí Hace dos desmandades Eso Qué triste Qué triste va a ser Así que bueno Yo te agradezco mucho Rosy Porque También Alguien que fue ateo Que estuvo tan En el mundo Y cómo Dios Te trajo aquí Te está puliendo Transformando Hablamos mucho Y muy parecido A veces Las cosas que nos han pasado Tú afuera A mí adentro Pero muchas cosas Parecidas Y ahora estamos viviendo Cositas también Medias parecidas Pero bueno Por eso nos une Por eso yo te decía Recompáñe Que nos une así ¿No? Hasta el tema de amistades Dime No tengo foto Porque lo mío Es brutal Voy a poner foto Como van a ver Pero Yo les digo así Jamás Imaginé Tener amigas así O sea En mi lista De amistades Bueno Con la que empezó Laura Mi única amiga cristiana La única Pero la única Que nos veíamos De tiempo en tiempo Así Pero Más Decía No, no quiero más De esta gente Extremista afuera Ay, no, no Nosotros Te apreciamos Un montón Uno que sabe Todas las luchas Y todo El cariño Se hace Cada vez más grande Uno llora Las penas Uno cuando Le pasa algo Llora ¿Te acuerdas Del otro día Que te pasó? Y te vienes abajo Pero porque Es como que Si fueras Tu hermana de sangre Pero es normal Que uno sufre Le duela Cuando alguien Pasa por un problema Pasa por otro Las cosas que le hacen A Víctor A Fanny Y es normal Que uno se emocione Porque hay que pulir Muchas cosas A uno Le encantaría No llorar Porque yo les decía A mi mamá El otro día Ay mamá Rocío va a dar Su testimonio No quiero llorar No quiero emocionarme Porque Sí Yo no quería Porque quería Que vean Que no es solo Emoción Lo que llevo O sea Me ha aguantado Pero Mi madre dice Toma Tómate Tilo Me dice Mi madre Y dice Rocío Necesito Dos litros Yo No sé Ustedes Pero yo voy A un litro De agua O sea A mi Lo Claro Yo no sé Ni cómo se pide El Tilo acá Porque acá Con las palabras En inglés Le digo ¿Qué se llama Mamá? ¿Cómo se llama Esa infusión? Es una infusión Así que bueno Le digo Le pido a Dios Mamá Y bueno Gracias a Dios Me mantuve Así las emociones Bien Pero es muy lindo ¿No? Estos testimonios Como Bueno Todo Todo Es que A mi Yo Ay mira El otro día A veces Reveo Las meditaciones Y los Y los vivo Y cuando a mí me tocó Hablar de Ángel La otra vez Viste Hablé eso de un tema De Ángeles Y yo no me acordaba Que había dado eso Viste cuando tú hablas Y después Ni te acuerdas Lo que tú decías El otro día Lo que hablaste Y es verdad Los testimonios Todos son maravillosos Y todos sirven Y a todos Les enriquecen Porque luego Mira los comentarios Cómo ayudan Y inclusive acá Estaban diciendo Que se sentían Identificados Con tu testimonio Que muchas gracias Que muy lindo Dice Por eso veo a los jóvenes En tu testimonio A ver Acá arriba Sí Muy buen testimonio Y yo me siento Muy identificado En muchos puntos Gracias hermanita Su gran labor Es verdad Aparte con hijos Hermanito Es bastante dificilito Yo muchas veces Le digo a Fanny Busca A gente joven Sin hijos Porque En otra época Yo hubiera dicho No, no quiero tener hijos Porque para trabajarte Tienes que concentrar Tanto en esto Es maravilloso Hasta la voz No quiere decir Que uno no quiera Los hijos Pero los hijos Y las familias Necesitan Atención Comer Mamá esto Mamá Y claro Entonces Es durito a veces Cuando eres mamá Y tienes una familia Y trabajas para este ministerio Pero bueno Dios nos utiliza igual ¿No? Así que gracias Rosy Hermoso Todos Si tienen alguna pregunta más Hermanitos A ver ¿Ves diciendo la programación Tú Fanny Para mañana Bueno Yo estoy en el papel de Rocío Vale Yo la digo La digo Dile si quiere O la digo Bueno Primero quiero Agradecer Por la invitación Por Por estar aquí Y por Tener este Lindo like Cada Cada uno de los likes Que hay Realmente que se aprende muchísimo Y se Viven Totalmente Así que muchas gracias Por el trabajo Que están haciendo Y Gracias a Rocío Por tu testimonio Aunque yo ya lo conocía Pero bueno Cuando se vive aquí Cuando se cuenta aquí Es distinto Eso Y bueno No sé Si quieres tú Decirla Janine Bueno Porque mira Recién me decía Dilo tú Y yo Ay no me acuerdo Esta vez hice los deberes Chicas Así que Bueno Este sábado La programación del sábado Hermanito De la escuela sabática A las diez y media De la mañana Ahora de España La va a tener Nuestro hermanito Luis Pérez Que del nuevo programa De la escuela sabática De Génesis Le toca la caída Bueno Eso a las diez y media Aproximadamente Luego el culto A las doce y media Del mediodía Más o menos Nuestro hermano Ángel Que él va a tratar Sobre la sexta parte De Babilonia A Jerusalén Así que hermano Los invito a ver Estas dos actividades Por la mañana Y por la tarde Tenemos a nuestro pequeñito Que está Lo dirige Carla El hermano Javier Y la hermanita Laura A las tres de la tarde Hora de España Siempre hermanito Luego la clase de adolescente Ahí ya la tiene Rocío Con el hermanito Antonio A las veinte a las veinte horas De hora de España Así que los esperamos hermanito Con el pensé Esta vez ya va a ser normal ¿No? La escuela sabática No Zoom Sí, sí Y esta vez Nos reunimos aquí en casa Y ya irá todo Como en la normalidad Como siempre De siempre Sí, sí Muy bien Muy bien Perfecto Entonces Perfecto Gracias a Dios Gracias a Rosy Por haber llegado a tiempo Con todo lo que tuviste que hacer A mí la andaba Salió en un hermoso live Y nunca contenta Y volver tan rápido De Barcelona Y Fanny Que ya está en la casita Perfecto Nos pudo ayudar Buenísimo Así que bueno Hermanito Gracias a los que se han conectado Y que se quedaron hasta el final Le agradecemos a Dios Que pasen un feliz sábado Y vamos a terminar Con una oración Rosy Si nos acompaña Bueno Gracias a todos los hermanos Que han aguantado Este grande live Desde ya No pensaba Que iba a hablar tanto Aunque siempre Te voy a hablar He resumido O sea Ha sido la parte breve No quiero imaginar La parte Pero bueno Que sea todo Como dijo Mi querido hermanito César Que todo sea Para la La gloria de Dios Nada más No soy perfecta Sé que me falta mucho Soy una cabezola total Pero Dios así me puso Y todavía me va a pulir Seguramente Así que Vamos a orar Gracias a ustedes Mis hermosísimas Saben que las quiero un montón A las dos Y Gracias por alegrarme Mis días De tonteras Estamos ahí Para apoyarnos Chicas Ya sé que soy Una cabra loca Pero Es bueno Tener a alguien Que te Equilibre un poco Vamos a orar Oremos Amado Padre celestial Te doy infinitamente Te pido por favor Que como siempre Bendigas A quien dirige Todo esto Que está aquí A nosotros De ser Elías Te doy gracias Que su salud Ya haya recuperado Más fuerza Y que puedas seguir Señor Curándolo Para que puedas Seguir trabajando Con nosotros Te pido también Por las mujeres De este ministerio A todas Cada una de ellas Que quizás Tienen tantas cosas Tantas dificultades Son madres Son esposas Son hijas Son abuelas Te pido por favor Por todas Cada una de ellas Para que les des el valor Les des la fuerza Necesaria para seguir Son importantes Las mujeres En este ministerio Pero necesitamos Cuanto aprender De ti Para poder llegar ahí Te pido que nos pulas Todo lo que puedas Que nos des la fuerza Fuerza necesaria Para seguir Y poder ayudarnos A no ser una piedra De tropiezo Para nadie Gracias infinitamente Por todo que nos das Y por cada una De estas personas Que conforman este ministerio En nombre Nuestro amado Señor Jesús Amén 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 Gracias chicas Hermosa live Las quiero Gracias a todos Los que se quedaron Hasta el final Feliz sábado Feliz sábado Besito Chau Feliz sábado Chau chau